Gracias. Muchas gracias por venir a todas y a todos, y a Miguel y a la asociación Noam Chosky, que lo ha organizado, y estamos muy contentos de estar aquí en este plazo aún. Gracias por organizar estas cosas, de meter un poco la calle en la universidad. Si la universidad no va a la calle, tendremos que venir a la universidad, porque desde aquí se están sacando teorías que telita. Y yo creo que es un poco también el intento que la universidad ponga los pies en la tierra o salga de una burbuja en la que se ha metido súper teórica, por lo menos en educación social. Entonces, si queréis nos presentamos. Yo soy Julio. Eso está. Yo soy Marco. Y bueno, me dijeron a mí de dar la charla y yo decía un poco de invitarles a ellos, porque son personas que han sufrido la institución y han sufrido el uso de la psicología de la institución, ¿no? Y también para que cuenten de primera mano su experiencia con la realidad, ¿no? Y si queréis... Yo una pregunta. Bueno, ¿sigo yo? ¿Introduzco? Sí, sí, sí. ¿Soy de psicología todos? No, no. ¿Hay de educación social? ¿Cuántos hay de educación social? ¿Y el resto de psicología? No, y antropología. Antropología hay variedad, ¿no? Hay varias matemáticas. ¿Y profesor no ha venido...? ¿Soy profesor? Sí, como allá. Ah, de japón. Esa es la sociedad de otro lado. Esa es la sociedad de dos cosas. Qué guay. ¿De psicología también? No, de educación. ¿De educación social? Infantil. Ah, infantil. Guay. Bueno, pues, mirad, yo el otro día lo comentaba en un texto, en un artículo, el tema de si estamos hablando de psicología o de derechos humanos. Porque, claro, aquí hay un límite que no sé hasta dónde se pone ese límite. Y comentaba una experiencia que había tenido con Ahora Madrid y con la concejalía de mi barrio. En mi barrio hay niños que duermen en la calle, que estamos en el pegamento desde once añitos. Este año está más controlado, pero el año pasado fue brutal. Hubo un grupo que pasó de allí todo el invierno y fue una guerra continua con las instituciones, ¿no? Entonces, el tema es que en el centro les pegan o les tratan mal, se van a la calle, no quieren volver, no quieren volver porque allí se maltrato. Entonces, están en la calle, les pega la policía y nos juntamos en... Nos reunimos con la concejalía, ¿no? Y, claro, la gente de Ahora Madrid estaban los vocales, ¿no? Y habían venido los expertos en educación, ¿no? Que había uno que había estado en el Teresa de Calcuta como educador y los que sabían sobre educación, ¿no? Y hubo un momento que empezamos a hablar ya y me empiezan a contar de teorías de pedagogía. Hay que aplicar esta teoría, hay que aplicar la otra. Y yo llevo un momento que dije, mirad, yo no he venido aquí a hablar de teorías de pedagogía, porque yo tengo mi teoría de pedagogía, que la hemos hecho con mi asociación y que ya está decidida. Vosotros tenéis la vuestra, que puede ser más flexible, más rigurosa. Y aquí cada uno tiene su teoría de educación. Digo, aquí lo que estamos hablando es de tortura, de delitos y de derechos humanos. Y saco mi móvil y empiezo a enseñar fotos. Digo, mirad esto. Esto es una brecha que le han hecho al niño. Centro de menores. Esto la Policía Nacional. ¿Hasta qué punto estamos hablando de teorías psicológicas o de derechos humanos? Entonces, yo creo que estamos hablando de derechos humanos y que aquí todos podemos tener teorías psicológicas y pedagógicas distintas que son respetables. Oye, pues yo considero que hay que ser más duro, que hay que poner más líbido. Yo considero que hay que ser más flexible, ¿vale? Es legítimo. Pero yo no creo que esto ya sea para debatir si tu psicología es buena o mala. Yo creo que estamos hablando de violaciones de derechos humanos y que quien está violando esos derechos humanos está usando la psicología para legitimar su acción y que no se note. Muy rápido, os expongo. Si vosotros sois la Corte de Estrasburgo, Amnistía Internacional, Human Rights y tal, y yo soy un burro que en mi centro de menores pego a los chavales, si yo le pego una paliza me vais a acusar. Si yo le hago una contención, porque soy un profesional técnico, la cosa va cambiando. Si yo le amordazo de pies y manos me vais a acusar. Si yo le doy diazepam 500 miligramos o no sé cuántos miligramos de estos, tiene el mismo efecto, pero ya para acusarme es más jodido. Si yo digo que el niño es un gilipollas, que hay que darle hostias porque es un hostal, me vais a acusar. Si yo os presento un informe de 60 páginas diciendo que el niño es psicosocialmente inadaptado, tiene trastorno de pedatana y os pongo 60 folios en un lenguaje inaccesible y vosotros trabajáis con derechos humanos, vais a decir, hostia, aquí está hablando de psicopatía, de unas cosas que se me escapan. Si le meto en la celda de aislamiento me vais a acusar. Si le meto en la habitación de reflexión para que no se autolesione, no sé cuánto, ya os lo pensáis. Quiero decir que aquí se está usando la psicología para violar los derechos humanos y que no se note. Mira, solo tres cosas y acabo y ya les dejo a ellos. Primero, la psicología para violar los derechos humanos y que no se note. La psicología o la educación y tal para tener el monopolio de la intervención. Aquí solo interviene el técnico, el que sabe. Tú no sabes de esto, tú te callas porque tú no entiendes, entonces tú fuera. ¿Qué ocurre con los niños que están en la calle en nuestro barrio? Que nosotros como somos vecinos y vecinas y asociaciones no podemos intervenir, nos echan fuera. Os pongo el último ejemplo que saqué en un vídeo. Está el niño, están todos los niños de la calle en el parque. Llega la policía, los pone contra la pared a las dos y pico de la noche. Y entonces yo llego y le digo al policía, después de que le registre, digo, mira, ese niño tiene 11 años, está completamente colocado de pegamento, está mojado, está congelado. Si le tocas tiene las manos frías, digo, por favor, lléveselo a su tutor legal porque el tutor es la Comunidad de Madrid. Y dice, no, no, yo no estoy para eso. Y digo, bueno, si usted no está para llevarse al niño ante su tutor legal, por lo menos llame a su tutor legal, que es la Comunidad de Madrid, y que te digan en qué centro está, te lo llevas a la bruma, en lo que sea, le pones huella y, bueno, no te lo lleves, por lo menos llama. Yo no estoy para eso. Bueno, si no estás para llevarte al niño ante su tutor legal, si no estás para llamar a su tutor legal, digo, llévatelo a un hospital. Porque mira en qué situación está el niño que está congelado, que tiene manos frías, que está consumido por el disolviente y tiene 11 años. Yo no estoy para eso. Y digo, bueno, si no estás para llevártelo a su tutor legal, si no estás para llamar al tutor legal, si no estás para llevártelo al hospital, por lo menos llama a una ambulancia, que venga al SAMU. Digo, porque si yo llamo al SAMU, va a venir aquí el SAMU y va a decir que no interviene porque están acojonados con estos niños y que tiene que venir un policía porque tienen tutor y tal, no sé cuánto, y no va a intervenir a menos que el niño se esté muriendo. Y me responde, yo no estoy para eso. Entonces ya digo, bueno, si usted no llama al tutor legal, si usted no se lo lleva ante su tutor legal, si usted no se lo lleva al hospital, si usted no llama a un SAMU médico, digo, yo cojo al niño y me lo llevo a mi casa, porque el niño está destrozado. Y si tú haces eso, te acusamos de sustracción de menores, porque este niño tiene un tutor legal. Quiero decir, aquí se ha montado un sistema de desprotección organizado donde solo interviene el técnico, donde solo tiene potestad para opinar el técnico y nadie más. Y todo lo demás, esa intervención de los vecinos, las vecinas que actuamos del sentido común por encima de todo este lío que se ha montado, se nos está criminalizando y se nos está apartando del mapa. Entonces, la psicología para tener el monopolio de la intervención. Y ya acabo con tres... O sea, la psicología para encubrir lo que es una violación de los derechos humanos, la psicología, la pedagogía para tener el monopolio de la intervención. Y al final, los que salís de las carreras de educación social, trabajo social, psicología, al final tenéis que decidir, nada más poner el pie en la calle, para quién vais a trabajar. Si para las personas, los individuos y tal, o para la institución y todo el entramado y todo el este que se ha montado. Claro, una decisión es más difícil que la otra y eso va a llegar por el camino distinto. Pero voy a poner tres ejemplos y acabo y ya que habláis vosotros. Mirad, yo voy a la cárcel, ¿no? Mucho a ver a los chavales, ¿no? Y un día llego al locutorio a comunicar con mi chaval y me dice que se ha peleado. Se ha peleado, se ha dado de hostia, digamos, y le han dicho que le van a mandar aislamiento, ¿no? Aislamiento son 23 horas en una celda y una hora de patio. El chaval ya con que le van a mandar aislamiento, ya tiene un agobio, ya está angustiado antes de que le metan, ya se está rayando. Y claro, yo le digo, pero alguien ha hablado contigo sobre la pelea, porque claro, yo a mis chavales que damos boxeo y tal, cuando se pelean y tienen movidas, pues medio hablo, digo, joder, pero los chavales muchas veces están, en cuanto tú me miras mal, entonces tienes que tratar eso, oye, ¿por qué piensas eso? Eso, ¿sabes? Tienes que tratarlo, pero ahí no se trata nada, hay aislamiento y problema de resuelto, ¿no? Entonces el chaval tiene un agobio tremendo y me dice que se va a cortar las venas para que le metan el PPS, ¿no? Creo que es el protocolo de prevención de suicidios, ¿no? ¿Es así? Entonces me aplican el PPS y no me meten en aislamiento. Entonces el chaval se corta las venas, ¿no? Y entonces lo que hace la institución es mandar a la psicóloga. Y la psicóloga tiene misión de ir, ver el corte de venas, a hablar con él, para ver si el corte de venas es provocado para evitar el aislamiento o es real. A la psicóloga le importan tres pepinos y el tío está equilibrado, está desequilibrado, si tiene conflicto, si no tiene conflicto. La psicóloga, la institución le dice, baja ahí, habla con esta chaval y dime si es verdad o es mentira el corte de venas. Es un perito. Entonces, claro, al final la psicóloga, ¿qué hace? Pues para quién trabaja, para la institución. La institución, lógicamente, le va a decir eso. Por lo tanto, para mí la psicología y la institución tienen que ser independientes, como esto del poder judicial, el ejecutivo y tal. Si yo no soy independiente, yo la psicología es una herramienta en manos de la institución. Javi Ávila. En su libro lo dice, ¿vale? Otro ejemplo. Javi, viendo todas las movidas de la cárcel y viendo todas las injusticias, las violaciones de derechos y el trato y tal, pues se enfrenta a la institución. Entonces, primero se enfrenta de forma violenta. Cuando él se enfrenta de forma violenta contra la institución, le mandan a la policía, a los parceleros, a tal, para que le reduzcan físicamente y que se acabe la protesta. Cambia de estrategia y se enfrenta a la institución de forma pacífica, ¿cierto? Entro en huelga de hambre, me coso la boca porque no me dejan hablar y esa es mi forma de protestar. Pues claro, ya no le mandamos a la policía, le mandamos a quién? Al educador social. ¿Para qué? Para que le raye la cabeza y le convenza de que abandone la huelga de hambre. Claro, al educador social le da igual si Javi está bien, si está mal, si tiene problemas, si no tiene problemas, está para obedecer lo que le dice la institución, ¿no? Ramón Barrios, ¿no? Que estuvo en tu centro. Ramón Barrios apareció una noche muerto con 19 años y dijeron que había sido parada cardiorrespiratoria. Yo vi las fotos de Ramón Barrios, estuve con su tío, estuve con su madre, con su hermana, el tío me enseña las fotos, sale todo esto morado, salen arañazos, esto hinchado y maquillado completamente. Entonces habían conseguido hacerle la foto y la habían sacado. La institución dijo que un día se ha muerto. Digo, bueno, es que tiene arañazos, es que tiene los hinchados, aquí ha habido una agresión, esto no es una muerte. Entonces lo que hace Teresa de Calcuta es, hostia, se ha muerto este chaval, ¿qué le decimos ahora a la familia? La psicóloga, hablar con la familia. Entonces la psicóloga se acerca a la familia, pues esto me lo contará la hermana. Es un poco, pues bueno, estas cosas pasan, no, la frustración, la vida, no sé cuánto, tal, a ver si le convenzco de que esto es normal y que no denuncie. Es decir, aquí no se trata, no sé si me estoy explicando, de que hay teorías alternativas, tradicionales, psicología cognitiva, psicoanálisis, psicología conductual, todo eso está muy bien, pero aquí lo que se trata es que se está usando a la psicología para violar los derechos humanos. Entonces solo esas tres cosas. La psicología como tapadera, la psicología o la pedagogía como monopolio de la intervención y destruir el tejido social, y cuando salgáis a la calle hay que decidir, primero, si el trabajo para las personas en la calle y tal, o si trabajo en la institución. Y una vez que elija eso, elijo mi estrategia. Si estoy dentro de la institución, por dónde voy a ir, cómo lo voy a hacer y tal. Es una decisión que hay que tomar, o con las personas o con todo el llamado que se ha montado, que es el que da dinero de estabilidad y tal. Y ya me callo y me acuerdo. Claro, es mejor. Más que contaros todo, porque a mí no se me da muy bien. Yo cuando leí el libro de Javi flipé, porque a mí no se me da muy bien recopilar información en orden y echarosla bien para que la entendáis toda. Es casi que mejor si me preguntáis cualquier duda que tengáis, así también como sois de varios sitios distintos, no sois todos del mismo lado. A lo mejor tenéis alguna pregunta en concreto. ¿Cómo te fueron tus vivencias en el interés de Carlos? A ver, claro, lo que puedo empezar sí que es con un esquema de, en plan, los procesos normales de entrar y los procesos normales de salir y ya está. Y un día allí, si queréis. Lo que me acuerdo es que se me olvidan las cosas. No, pues el tiempo es feo. Parece que no, pero se te olvidan las cosas, sobre todo si son cosas malas. Bueno, a ver, pues a mí personalmente el lío que me pasó por lo que entré me pasó en tribunal. Entonces fue como una hora así por la tarde a las 7 o así que estábamos haciendo el gañán y a las 10 o así ya estábamos en Leganitos, yo creo. Sí, nos llevaron a Leganitos primero, que agüita la comisaría esa. Y luego ya, después de ahí, como éramos, éramos dos, éramos tres, pero luego éramos dos, porque el otro aguas. Y justo los que caímos, los más tontitos éramos menores. Entonces, nosotros fuimos a Grume. Nos separaron, porque siempre hacen lo mismo. No sé, los que hayáis estado detenidos lo sabréis, que si te pasa algo con alguien no te van a poner con ese alguien hasta que no haya algo decidido, una versión oficial, porque no quieren que prepares nada. Entonces, pues nada, estás ahí, menores por lo menos tienes la suerte de que no te dejan ahí tirado como un perro, tanto como a los mayores de edad. Están bien, que si el equipo técnico, que si no sé qué, que si tal, es como que están más pendientes de ti. Pero no, al mismo tiempo es una movida. Y después de eso, yo fui como, me hicieron un juicio rápido y realmente yo es que no me enteraba de nada, porque yo en ese momento no me sabía explicar, pero lo que ha hecho Julio de los nombres y las cosas, de que a una cosa la llaman no sé qué y a otra cosa la llaman no sé cuánto, al final si tú no entiendes, yo mira, cuando me dijeron a dónde iba, yo pensaba que iba a un loquero, ¿vale? De monjas. Porque me dijeron, vas a ir en el régimen semiabierto terapéutico, porque yo he tomado pastis y cosas de esas para los nervios, y vas a ir a Teresa de Calcuta. Y yo ya solamente por el nombre dije, vale, esto es de curas o de monjas, y esto es un loquero, porque me han dicho un régimen terapéutico, me han dicho un centro, no me han dicho, yo en la calle todo el mundo, cuando han metido no sé quién en el reformatorio, han metido no sé quién en el correccionario, o han metido no sé quién en Pinar, o han metido en centros típicos de toda la vida de hace un montón de tiempo, donde estuvo Ramón antes de que muriera Altamira, pero este era medio nuevo, era de 2006, yo entré en 2009, no tenía ni puta idea que existía el centro ese, y el cabrón es que era muy nuevo, muy nuevo, muy nuevo, y estaba todo muy automatizado, y era todo muy perfecto, y era un sitio muy infernal, porque es como que se fue haciendo cada vez más fábrica, 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 yo era el 297, y cuando salí, si hubiera vuelto a entrar, habría seguido siendo el 297, tú conservabas tu número aunque volvieras a entrar. Había un moro que entró, que entró cuando yo, que yo entré y justo daté el 297, y él tenía el 1, porque era de los primeros que entró, y cuando me fui a lo mejor había ya, iban por el 700 y pico, yo no sé cómo van a ir ahora, es una barbaridad, yo salí en 2010, es como el sitio más gigante de todo, fueron chapando centros, y empezaron a llevar a todo el mundo ahí, y se volvió como una cadena de montaje, y muy frío todo, te llegan allí, el guardia civil que me tocó, la verdad, las cosas como son, me tocó uno decente, y me dejó fumar un cigarro por lo menos antes de entrar, porque él sabía que ahí no me iban a dejar fumar, porque claro, yo había visto Siete Vírgenes, y las películas esas, y mis colegas, y yo pensaba que me iban a dar unos cigarros, que va, con la ley nueva, cero, no pude fumar nada, nada, estás ahí, y te meten 24, 48 horas, como en aislamiento, pero que no es aislamiento, que es para ver como, para verte. ¿Sabes? Como que le traen ahí un, como mi perro, cuando yo tengo un perro de la 11, que me dijeron que lo tuviera en la cocina, y yo no sé por qué con ellos hice caso, los filipollas de la 11, lo tuve toda la noche en la cocina, el perro llorando toda la noche, y claro, el animal, que yo no sé, yo quería bajar, y mi padre me decía, que no, que hagas caso a lo de la 11, que es así, no sé qué tal, digo, no es así, es que está llorando, pues eso es lo mismo, me tuvieron como 48 horas ahí, te vine a ver una técnico, te vine a ver tal, y ya, el quinto día, ya me dijeron, no, no, que esto es un reformatorio, ya que empecé a ver moros, gitanos, de todo, y dije, vale, esto es un reformatorio, no hay locos, ¿sabes? Había un loco, pero que eran chavales normales, ¿sabes? De, yo que sé, chavales normales, que es que no había tanto desquiciado como luego la gente se piensa, que hay muchos que están por robar un bolso, por discutir con los de hermano mayor y esa gente, hay mazo, gente de esa también, es que no, la gente tiene un concepto muy equivocado en los centros de menores, a veces, y no sé qué más os iba a decir, y nada, y eso sí comes mucho, la gente se piensa que pasas hambre, comes mucho, 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 hasta el punto de que engordas muchísimo, insano, si eres como yo, que eres así del gaucho, no pasa nada, porque todo bien, porque te pones a hacer flexiones o lo que sea, y lo quemas todo, y estupendo, pero como seas una persona que tiende a engordar y tal, se ponían con unas dimensiones encima ahí con los fármacos, esos que te quedas tú hinchado, se te hinchan hasta los dedos, en plan, no sé, es como un ambiente un poco insano, salía dos horas a patio, daba igual que fuera el mes que fuera, si te tocaba la hora a las cuatro, salías, no, a las cuatro era a las seis, es que te ponían hora de la siesta, te ponían a hacer puldes, es que era una depresión, es que es como que te vuelven un niño pequeño, y tú ya eres medio hombre, y no lo entiendes, y encima si te pasas te pegan, y es una movida, y ya está, no tengo nada más que decir. No hay ningún momento en el que tú andes libremente, salvo que si estás en el recuadro que te toca, en plan, tú llegas, tú sales, yo salía de permiso luego al colegio, salen, estás en la calle, libertad máxima, te subes al coche, llegas, entras en una habitación, ya hay dos de seguridad y un educador contigo, estás en la zona con todos, te cambian las cosas, porque como no se pueden llevar movidas con capucha y tal, pues tienes que dejar su ladera guapa, que tú tengas paso ahí a la calle o lo que sea, las dejas, tal. Eso si sales, te estoy hablando si sales, si no sales, te ahí todo el rato, y de ahí pasas a otra habitación, te hacen un 080, que es como lo llaman ellos, que es como que te desnudas entero, y te quedas con una toalla así, entonces le enseñas un lado, y luego te das la vuelta, le enseñas otro, depende de lo gilipollas que sea que te toque, que haces sentadilla o no haces sentadilla, o te mira a la boca o no te mira a la boca, eso ya es como el pillen, y así, si tienes el pelo largo y tal, yo como siempre iba rapado, nada, pero si tienes el pelo largo, que te lo muevan, en plan a un colega mío dominicano, le tenían siempre más favoras, ahí mirándole todo el afro, y luego de ahí ya vas con alguien en fila india siempre, que te mueves por la instalación, vas en fila india siempre, con un seguridad y un educador, o dos seguridad y un educador, depende de cómo esté la cosa, y vas al módulo, y del módulo, cuando se cierran las puertas, todo se cierra, todo es, ¿sabes lo que te decía? En plan, es una puta mierda, es como una fábrica, y entonces luego ya, a lo mejor en el pasillo, puedes hacer un poco, danzar un poco por ahí, pero es que enseguida te cogen, es que te vuelves un niño, a lo mejor si te tocaba la última habitación, pues gozabas, porque estabas, mientras te estaba metiendo las demás a las otras, tú estabas por ahí dando por culo, si estabas en una fase, en la que puedes permitirte dar por culo, porque cuando ya subieras de fase con privilegios y tal, ya tenías que ser como un perro, como Lashi, ¿sabes? Y eso es, muy frío todo. ¿Alguna de las actividades que tenías que realizar en el estado no más tarde, ¿son en el equipo técnico o todo venía impuesto? Todo venía impuesto, salvo lo que hicieras fuera, pero ahí dentro está todo impuesto. ¿Para tu referencia, ahora de realizar una actividad? Depende de la fase en la que estuvieras, en algunas fases podías elegir, pero... ¿En la que rica? Sí, en la de finalista, es que había observación, desarrollo y finalista, y luego en finalista tenías, es que es como la calle, si es que la cárcel y... Se quitan por fase, ¿no? Tío, si es que en verdad, si tú te paras a pensarlo fríamente, la... como la gente está y dice, no, es que en Colombia, tenían que llevarlos a la cárcel de Colombia, verías cómo iban a flipar. Vale, pues vete tú al barrio, a vivir a un barrio de Colombia y tú también vas a flipar, puto imbécil, es que según como es la calle, es la cárcel. ¿Sabes lo que te quiero decir? Aquí la calle es de una manera, pues la cárcel es de una manera, allí la calle es un desfase, pues la cárcel es otro desfase. Pues esto es igual, ¿sabes? En plan, allí es como tú llegabas a la finalista y tenías chalés, tío. ¿Sabes lo que te quiero decir? Como si tú ahora aquí te llegas, te sacas tu carrera y triunfas en la vida, y eres psicólogo y tienes ganas matopasta, ahí tienes tu chalés. Pues en reducido, en una condena de un año y ocho meses, por ejemplo, o en una condena de cinco meses, pero es como el proceso vital de una persona socialmente como debería ser, pero, bueno, para ti es un media vida, para mí ha sido una mierda, lo comparo con él y ya ves, un paseo, ¿sabes? Pero es que es eso, es la calle, en chiquitito, ahí, con normas mal estrictas y es eso. Fijaros que en la cárcel son grados, en primer grado, en segundo grado, y en los centros de menores son fases. Igual, es lo mismo. Es un eufemismo. En la cárcel son grados y fases. Ahí tenéis fases también. Claro. Dentro del primer grado está primera, segunda y tercera fase. Primera fase son 23 horas en la celda, segunda fase, 22, y tercera fase puede salir hasta 3, 4 horas. Es que no hay manera, es que es un culo, tío. Está primero, segundo y tercer grado en las cárceles y esto que es el cuarto grado donde estamos ahora. Y una cosa quería decir, en plan, si esto ellos no lo supieran y fueran jóvenes inocentes que están practicando nuevas metodologías, pues diría, la estoy cagando, tío, cambiar, ¿sabes? Pero es que ellos lo saben porque cuando alguien que estaba muy arriba y se había portado muy bien mucho tiempo empezaba a cruzársele un poco el cable, veían que algo no estaba cuadrando, a lo mejor, yo que sé, le fallaba un permiso fuera, ya no podía ver a su madre ese día y a lo mejor le parecía que todo lo que había intentado de portarse bien era una mierda, ellos sabían que eso es frágil, ¿sabes? Que en plan, que una persona puede aguantar pero hay un momento en el que tú puedes ser más frágil y caer, entonces, se notaba un montón porque en ese momento a lo mejor en vez de haber uno que la liaba siempre venía el mismo seguridad siempre, que reconocía. Uno que no la liaba nunca venían de repente cinco, ¿sabes? En plan, porque decían, vale, vale, o sea, este lleva tragando nuestra mierda cinco meses como estalle y es que se lo veías en la cara que estaban más preocupados y todo, es que ellos lo saben que te están jodiendo. ¿Quién queráis? Es que no me he enterado. ¿Quién iba primero? ¿Quién iba primero? Yo creo que tú, pero no lo sé. ¿Es que yo te pongo a tomar turno? Sí, algo de eso, porque yo no me entero muy bien, ¿eh? ¿De quién? O sea, ahora no he visto cómo creáis porque de paso no me he enterado, pero... Lo siento, sí. ¿Cuál era tu relación con el tipo tínico por ser mala? Muy mala. Malísima, porque eran gentufas, básicamente. Eran bastante gentufas. Muy mala gente. De hecho, los que eran buena gente tú se lo notabas y se iban. Se terminaban yendo. Sí. O se iban ellos, también muchos se iban, se encabronaban y se iban. Luego tú los encontrabas por la calle y te decían, menos mal que has salido, tío, ahora estoy trabajando en la calle, estoy mucho más a gusto, pues como él. A ver. Si podías explicar un poco las frases de los privilegios, las cosas que había que trabajar para ver cómo funciona eso. Y también tenía la curiosidad de decir, este centro era muy nuevo y se puso así como... Era muy nuevo, sí. Pero los otros centros a lo mejor funcionan de otra manera. ¿Por qué no te puedo responder porque no lo sé? No he estado en otros. Entonces es hablar gratis. Pero yo la gente que conozco... Yo qué sé, yo estaba con un chaval así... Es que todos habían estado en varios sitios, sobre todo los que habían hecho cosas un poquito así más potentes. Y tenía un coleguita mío que la lió bastante y me estuvo pasando por varios sitios, ¿no? Porque tenía una condena bastante larga. Y no sé, y es que he contado un poco lo mismo de todo. Lo que pasa es que los que eran más pequeños, de cara a la relación a lo mejor entre los educadores y salariados, ¿sabes? El educador que está todos los días contigo. De cara... A lo mejor eran un poquito más humanos que los de donde estaba yo. Sí que es verdad que a lo mejor pudieron tener así momentos de más humanidad y tal. Tampoco te puedo decir porque no he estado... Pero tampoco son mucho mérito, ¿eh? Esto ya es que, claro, tienen menos lío. Entonces pueden estar más contigo. Si es que todo debería funcionar así, si es que masificar las cosas ya está mal. Pero con todo, ¿sabes? No solo con esto. Y no sé qué más. Y algo más dicho de los privilegios es que tengo un montón de caos ahora con lo que se podía entre desarrollo y finalista. Porque es que no me acuerdo. Porque ha pasado un montón de tiempo. Sé que como que en desarrollo... Mira, en observación no podías hacer nada. Podías hacer puzzles y ver la tela hasta una hora y ya está. Si es que a mí me sudaba... Yo nunca subí de fase porque es que a mí yo en mi casa tenía la Play 1. A mí lo que me gustaba era estar en la calle. Entonces a mí que me dierais privilegio a jugar a la Play me la sudaba porque a mí la Play, ya ves, pues al Metal Slug en la Play 1 y ya está. Es lo que he jugado yo. Y voy a jugar a la Play... Es que me da hasta vergüenza, tío, decirte lo que es que eran unos privilegios que yo ahora lo pienso y es que se los tiro a la cara. Y es que les cojo la bolsa de chuches esa que me daban y digo, mira, tío, si quiero me compro 10 y es que te entierro, ¿sabes? Bolsa de chuches. Es que me da... No sé, tío. Pero sí, bolsa de chuches, ver una película que es que era una locura elegirla, luego nunca nadie la veía. Era una mierda. Ni que no... Y finalistas, sí, finalistas lo ponían a los permisos. Pero, claro, yo conseguí un permiso que no me lo podían quitar porque estaba en una institución pública, estaba en un colegio público. Entonces me tocó muy buen equipo técnico en el colegio. Ese fue mi equipo técnico. Los profesores que me callan bien, los dos profesores que me callan bien del colegio que fueron ahí y la pusieron a parir. La prepararon, ¿sabes? A la técnico. Le dijeron que no me podían dejar porque no querían ni que estudiaras. Es que esa gente te quiere en el pozo, esa gente no te quiere bien, ¿sabes? Y los del colegio sí que querían que estudiara y consiguieron que aunque yo bajara y subiera de fase constantemente no me echaron nunca de colegio. Y entonces pude seguir yendo, ¿sabes? Pero, en verdad, los que más nunca me echaron fueron ellos y los de libertad vigilada luego en la calle. Pero mira, uno de ellos, por ejemplo, se ha ido a Colombia a vivir porque acaba hasta los cojones y se ha ido a trabajar con las maras o con no sé qué historia. Que los que son los verdaderos, los de verdad, los puros que trabajan en cosas de estas, están fuera. No se meten ahí a aguantar órdenes de la gente porque no lo aguantarían. Y si lo hacen, lo que yo sí digo siempre, que metan una GoPro, porque si alguien hubiera metido una GoPro, bueno, sí que ni con las fotos se ha podido hacer nada. A lo mejor con un vídeo de lo de Ramón. Si hubiera habido un vídeo, pero es que no hay nada. Pero fíjate que en Tierras de Orla salió un vídeo que dice que no pasó nada. Es que tampoco hay ningún vídeo. Es que hay un vídeo con dos chavales atados a las camas, tal, y al final el que presentó el vídeo se le acusó de falsificar las pruebas. Claro, tío. Es un entramado tan perfecto que es casi inaccesible. Lo mejor es intentar no meterte con nadie, salir de ahí lo antes posible y estar con tu familia. Y dejarte de líos. Lo que sí que molaría es que si alguno de estos de Podemos o alguno de estos o cualquier, me da igual, aunque no sea de Podemos, pero cualquier político, algo, yo sé que no las van a tirar abajo. A mí lo que me apetecería es que sacaran a toda la gente de las cárceles y las tiraran abajo, ¿vale? Porque no arreglan nada, no las solucionan nada. Pero, como no se puede, por ponerse en plan progres, yo qué sé, que independizaran la psiquiatría, bueno, la psiquiatría a chuparla, ¿sabes? Pero la psicología, por lo menos que la independizaran de la institución penitencial y que fuera otra gente, tampoco una empresa privada, no sé, pero algo que no tenga afán de ser como son los de la prisión, que sean distintos, que sean otra gente, para que por lo menos haya dos versiones oficiales. Es que ahora mismo yo creo que lo que es un carcelero, un carcelero se le está llamando psicólogo, educador social, trabajador social, pero es un carcelero, es que es disfrazado de todo un trabajador que me está haciendo. Que haya médicos, de verdad, que son, están más atentos los médicos del boxeo que esa gente, ¿sabes? Es un decir. Droga, te echan un montón de pastillas, Javi, vosotros andaban pastillas también a muerte y metado a la gente que no necesitaba metado. Entra a la cárcel, entran nervioso y pues que tienen en periodo, bueno, yo luego lo cuento que si no, no se puede ver todo, pero no. Bueno, señor terminador. Pastillas, por entrar nervioso de una situación difícil, te arrancan de toda vida natural, te tienen que ir a hacer una situación, te toman las huellas que no dan, se hacen contigo, tú te sorpres a ellos y luego te lo un médico después de ir a hacerla y te ofrece enfermedad de azepina y normalmente hay un consultaje alto pero se acerta, acaban tomándome enfermedad de azepina mañana, tarde, noche, y luego te llegan a ofrecer que participes del programa de mantenimiento con metadona sin tomar y dovinas, no te hace falta para nada pero te dicen que vas a obtener beneficios penitenciarios y qué pasa con ello, que si son 20.000 pavos el presupuesto de un preso anual se incrementa 100.000 pavos más si yo participo del programa de mantenimiento con metadona, o sea, me están traficando pero no quiero arco yo lo voy a decir que quería leeros algo a lo que dice Marcos y a lo que dice Julio y a lo que dice Javi pero nos vamos a remontar 35 años después, vale, voy a leer un pequeño párrafo de la novela donde la protagonista de la novela Lola pues pasa por un lugar de esto entonces para que veáis que bueno es de la ilusión a la decadente de la ilusión a la decadente para que veáis que bueno han cambiado las formas pero el contenido si es el mismo o quizá peor porque claro todo está más alborotado entonces os dejo este cachito y ya dejo a Javi que bueno la mañana que desperté en el psiquiátrico ya no tenía esa angustia atormentosa pero una sensación de vacío me hizo sentir que el mal continuaba oculto acobardado por los fuertes barbitúricos que luchaba por hacerse con lo que quedaba de mi persona se me caía la baba por la comisura de los labios y no podía articular las palabras con mucho esfuerzo intenté ponerme en pie pero entonces comprobé que mi esqueleto era incapaz de sostener mi débil y delgado cuerpo la luz del sol entraba por la ventana de la habitación y supuse que era por la mañana giré haciendo un gran esfuerzo la cabeza para cerciorarme así de donde estaba y observé que a mi derecha una joven parecía dormir profundamente un sueño imaginario al otro lado había tres camas más que dejaban reposar sobre ellas los delgados cuerpos de otras mujeres también muy jóvenes sumidas en un sueño artificial como pude pidiendo permiso a un cuerpo ahora desobediente y casi desarticulado conseguí incorporarme quise chillar pero no me salía una languidez que se me antojaba difícil se había apoderado de mí entera estaba molorrada confusa desorientada pero de lo que estaba segura es de que aquella no era mi casa ni mi cama porque aquel lugar silencioso de techos altos y paredes blancas se parecía mucho al hospital bueno continúa más y os daría detalles en este pero hacían lo mismo era todo a base de barbitúricos lo curioso es que en los años 80 por pasar 15 días en un lugar como este que es como el que ahora no se paga nada las familias se empeñaban en créditos o vendían una tierra que tenían en el pueblo para salvar a su hijo y hacerle una cura de sueño porque entonces la heroína había inundado el país y estábamos todos la gran mayoría de los chavales que éramos niños menores pues estábamos enganchados sobre todo en los barrios periféricos de bueno pues yo hablo en la novela de lo que es la zona sur de Madrid Villadez de San Fernández de San Cristóbal en fin todo esto sucede desde los años 80 y desde mucho antes seguramente ¿qué ocurre? que las formas no han cambiado es lo mismo es una generación que despierta se levanta quiere luchar quiere decir que esto no está bien y de repente llegan ellos y lo duermen todo abren centros se benefician a costa de vidas humanas en fin es un periplo por la vida que si no solucionamos y que si a través de vosotros que sois los que llegáis con fuerza ahora y los que estáis estudiando para hacer algo que realmente cambie las formas que cambie las formas el contenido que lo cambie todo o sea un chaval que todavía no sabe que no ha aprendido ni a vivir que es que todavía ni se ha enterado de lo que es estar aquí de repente se le llene de mierda y pasa una institución a otra institución y termine su vida en la última institución que ellos han programado para él pues porque ha hablado más alto que los demás o por si era rebelde creo que a ver no voy a decir que está en vuestras manos pero sí que es verdad que si todos aportamos un pelizquito de nada de nada una actitud una actitud para mejorar las cosas y quien tiene conocimiento de psicología en fin pues yo pienso que el mundo será de otra manera digo yo no lo veré pero seguramente que vosotros o vuestros hijos y vuestros nietos sí o sea los que nos vamos nos vamos pero aquí hay mucho que hacer entonces hay que pasar relegos como sea es una historia de los 80 que bueno está ahí como un espejismo para algunos o para otros como algo que pasa siempre con lo mismo para otros es acabaron con aquella lacra de la sociedad pero no acabaron porque quedamos unos cuantos y aquí estamos y de lacra nada o sea deseemos ese cachito que se una a los demás pues para cambiar de las cosas bueno ahora doy paso a Javi la historia de un valiente y el que ya no me está igualmente bueno antes había me pareció un par de preguntitas para 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 la calle no me deja a mi tono bueno yo a lo mejor una preguntación porque se está viendo que se explica un poco pero yo es que me gusta confiar en la onda de la gente ¿había algún tipo de actividad que diera algún tipo de alternativa a los chavales? quiero decir dentro de todo lo que había había algo que os permitiera tener algún tipo de esperanza es que es como en la calle había la posibilidad de conseguir dinero trabajando si tenías condenas muy largas el hijo puta de este desgraciado este el de la Sandra Palo ese ¿sabéis quién es? que la quemaron y de toda la chavala y la violaron le hicieron de todo que eran unos gitanos de ahí del pan bendito me parece pues uno de ellos estaba ahí y ese llevaba un mazo de años ya y ese podía ese podía currar ¿sabes? y sacaba pasta bueno sacaba pasta yo me saqué algo pero me daban como una pavita luego ya lo bueno lo único bueno así sinceramente te lo digo lo único bueno que tuvo ese sitio fue que luego estuvo 18 meses cobrando una ayuda estupenda vaya es lo único bueno que ha tenido el sitio ese que por lo menos me dieron algo después ¿sabes? pero por el resto ya no hay nada así bueno y colegas que te llevas colegas y ya estás ¿sabes? y que engordé ¿sabes? por favor ¿sabes? 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 la psicóloga es una empresa privada ¿sabes? 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 gestionan todo gestionan todo los sin techo también gestionan están gestionadas las cárceles de niños están gestionadas por empresas privadas y las cárceles de mayores todo, todo las cárceles de mayores las construye Florentino Pérez el PECUIO se gestiona a través del Banco Santander las comunicaciones a través de Telefónica en fin son los cuatro fascistas de siempre los que están gestionando las cárceles y en las cárceles hay pobres y rebeldes ellos no están ellos de vez en cuando hacen alguna tontería así para que les vean o no pagan cárcel pero que son privadas está claro que son privadas las de niños que se esconden detrás de organizaciones fundaciones asociaciones pero son empresas con ánimo de lucro que en fin que presiden como todas las instituciones totales no persiguen en fin que nos dicen dicen que un psiquiátrico persigue sanar a una persona una cárcel de niños rehabilitarle a una cárcel de mayores mentira lo que persiguen es la destrucción del individuo claramente o sea se van a perseguir no rehabilitan ni edificios en la cárcel la rehabilitación social pero por favor no lo creemos no lo creo yo mira yo me presiento un poco más estoy preso todavía desde el año 84 desde el 28 de febrero hace 12 años me dieron dos tiros expropiando un banco iba a expropiar un banco me dieron dos tiros por la espalda y me dejaron en silla de ruedas no tengo delitos de sangre vamos a ver no he matado a nadie ni he tenido intención de matar a nadie nunca expropiado bancos porque como ha dicho Anche en los años 80 inundan heroína a todo el país sobre todo los barrios y yo me engancho y con 12 años empiezo a tracar bancos me hago dos bancos a la semana para mi temer heroína y cocaína por la vena con 18 años me meten preso hasta la fecha bueno hasta la fecha termino de cumplir mi condena el 29 de septiembre del 2033 mi condena es 20 más 18 más 20 más 4 me dan dos tiros y me condenan a cuatro años más estos cuatro últimos que nos pasó en la enfermedad de la barca negro viendo como se mueren mis compañeros un 10 y otro también porque es terrible a lo que íbamos en la cárcel antes cuando decía Marco que se apoderan de uno absolutamente de una persona absolutamente cuando lo meten en la cárcel o ya sea de mayores o de menores es cierto porque te despojan de lo que tú debes que sea personal te desnudan te cosifican es lo que persiguen hacen una cosa de ti te conviertes en un preso tú tienes que estar atento a lo que te digan tú no tienes el más mínimo un restricio en ti para poder gestionar algo por ti mismo decir voy a hacer esto voy a hacer lo otro no ahora te cuento ahora comer ahora para el patio ahora para mí ahora para abajo hacen de ti una jodida cosa luego nos venden que existe la rehabilitación social los equipos de tratamiento vamos a ver los equipos de tratamiento que se constituyen por psicólogos pedagogos trabajadores sociales etcétera su director médico son carceleros lo que pasa que tienen aún más potestad más poder para dañar al preso miran por otro lado cuando asesinan a un preso los carceleros de una paliza lo que pasa un poco han inducido junto por ejemplo a uno de tantos casos a Juan Luis un chaval con 20 años estaba en la prisión de Huelva cae una bola desde el exterior de la calle al patio este niño con 20 añitos recién cumplidos fue a coger la bola y claro te gateó con un guardia que también estaba en el patio el guardia se enfadó porque se hizo un poco con el guardia le quitó la bola y tal y mintió diciendo que le había agredido con un clavo que había en el patio y se arañó el guardia bueno pues a este niño se le lleva al módulo FIE de Jaén ahora os explico lo que es el FIE bueno se le lleva al módulo FIE de Jaén y el que menos tiempo llevaba en celda de cástigo quiere decir que salíamos al patio 23 horas o sea una hora al patio diario 23 horas en la celda en solitario el que menos tiempo llevaba en celda de cástigo llevaba 5 años pero por entonces llevaba 10 años en celda de cástigo y a este niño le dicen que por haber hecho eso por haber ido a coger una bola que tenía chocolate que al parecer que se me tirara ahí toda la vida que no va a comunicar con su familia su mujer tenía 18 años con un bebé y embarazada bueno pues que cada vez que le sacan de la celda y le meten en la celda le peran los carceleros y su director médico Antonio Salcedo de nombre unas palizas de la hostia nosotros lo denunciamos porque estamos 6 compañeros 7 compañeros más con él por la ventana le dábamos una manta porque tenía frío los carceleros no le daban manta se la quitaban le dábamos una radio se la quitaban total que una de las tardes cuando se salgo al patio al pasar para mi celda me dice un compañero da la puerta y dejo a Luis que no contesta y fui a pisar pero lo intuí y la verdad que no no abrí el piqué no contesto y no abrí la mirilla porque dije me voy a encontrar con todo el mogollón y efectivamente le dije a los guardias que abrieran hasta que yo no me encerré todo está automatizado los múltiplos y esas puertas de la celda son automáticas para que no haya contacto entregarse de los presos y se había coca con las zapatillas con los cordones de las zapatillas el niño ¿qué le hicieron a este niño? como le habían pegado anteriormente bastantes palizas cada vez que salía de la celda y entraba tenía cuerpo amoratado para que su familia no pudiera verle le rociaron con un spray rebelente y cuando fue la familia no se pudo animar a él no condenaron a los carceleros ni al director ni al subdirector simplemente le cambiaron de cárcel temporalmente y se le han ayudado a la vez esto es un ejemplo de tantos como lo saben en todas las cárceles cuando nos dicen que los educadores o cualquier miembro de un equipo técnico en una cárcel no es un torturador es mentira porque si no lo oís mira por probado de mí ¿los casos de este tipo que se han entrado en las cárceles ¿ahí al último abandono de la policía que se estaba ahí en un proyecto de investigar o que se ha hecho de investigar no, existe la figura de los investigadores mira, os explico existía primero la cárcel dentro de la cárcel que era a los presos más que consideraban más peligrosos más reivindicativos más subversivos que decían ellos allá por los años 70 no sé si habéis oído hablar de un jovencito de la COPE la coordinadora de presos en lucha que pidía la amnistía porque había amnistiado a los presos políticos bueno pues por entonces estaba el director general García Valdés que lo que hizo fue mediante circular estableció el régimen de observación de conducta para reprimir a los presos sociales que se habían subido a los tejados habían quemado las cárceles pidiendo que se les amnistiara igual que a los presos políticos esto fue en el 75 en el 78 se hace la circular esta en el 79 entra en vigor lo que se llama ley orgánica general penitenciaria y su reglamento penitenciario lo que se ha roto la ley orgánica contemplaba el régimen cerrado entonces ese régimen de aislamiento que viene a llamar inicialmente observación de conducta lo digamos lo camuflan en el régimen cerrado ya contempla la ley orgánica pues no tiene carácter de ley pero con esa ley ya lo camuflan un poco acaba hablando a través de los años que se llama el régimen especial el control directo que hoy en día se llama el fichero de internos de especial seguimiento ha cambiado simplemente el que ha entendido todo ahora hay una base de datos si yo me convico con un preso a lo poner lo van a anotar no hay comunicación entre carceleros y presos antes le secuestrábamos a los carceleros claro para defendernos lo que hacíamos era secuestrarles hacíamos una tabla de vindicativa por una secuestra para intentar jugar eso lo va a ser muy difícil evidentemente yo nunca me he jugado por secuestro siempre lo he intentado preparamos tablas de vindicativas y lo que te indicábamos eran derechos humanos más que penitenciarios o sea no los derechos que contemplan sus jodidas leyes no derechos humanos y para toda la población presa entonces le pedíamos que viniesen los medios de comunicación que viniesen los inspectores de la dirección general el juez de vigilancia en esta figura la del juez de vigilancia anteriormente no existía pero yo también la ley orgánica general de la dirección en el 79 y en el 82 83 crear la figura del juzgado de vigilancia que se supone que el juzgado de vigilancia va a ser el garante de los derechos de los presos y yo tengo un problema que presento una queja al juzgado de vigilancia que a mí me tiene y se me resuelve se supone que a mi favor si me están abusando los carceleros pero se supone porque si yo presento una queja o un recurso a juzgado de vigilancia inmediatamente va acompañado de un informe de los carceleros de cualquier carcelero cuando hablo de carceleros puede ser educador trabajador social psicólogo da igual va acompañado por ese por un informe de estos espinos que sean que obedece y hace caso o juez de vigilancia o sea esa figura está creada ahí para justificar que los presos tienen un garante que es mentira o sea no te dan nada tú tienes que estar recurriendo de que juez de vigilancia no te hace ningún caso tienes que subir a la audiencia provincial que muchas veces tampoco te hace ningún caso entonces lo que digan los guardias es lo que vale a mí me han sancionado y me han desnudado me han indiretado de manera premeditadamente incómoda simplemente por el hecho de darlo con obvias a un compañero a través de la candidatura por el hecho de hablar me prohibían hablar en el aislamiento pero así durante años evidentemente me pagaba y si hacían una sanción que me hicieran dos o tres me daba igual tenía 23 horas en la celda y 24 me daba lo que iba con 16 sanciones pero que es algo que incitan luego ellos justifican que los presos peligrosos que tal y que cual fundamos una asociación de presos en Herrera en Puerto de Santa María en el año 89 después de hacer un secuestro para jugar los tres compañeros aquí en Ciudad Real en la presión de Ciudad Real nos asaltaron los las unidades de la intervención de la Guardia Civil nos dieron una paliza enorme y nos trasladaron al puerto y en Puerto nos tuvieron desde el año 89 en centra de castigo que decía que no puede ser pasable si se pasable pues nos pusieron a dieta a los tres compañeros que íbamos nos daban patatas con lechuga para comer y lechuga con patatas para cenar y por la mañana nos daban un vaso de agua caliente un cachito de pan una mañana te daban una porción de mantequilla a la siguiente una de mermelada un paseo entonces comíamos un caillón de profidera no llamaba nada con la mitad porque teníamos mucho alfre ahí juntamos apres porque todas las denuncias que se enviaban yo no tenía la edad para estar en Puerto Santa María era menor de edad que no quiere decir que Puerto Santa María era para las personas mayores de 25 años yo ahí tenía 24 pero por el secuestro que hice para jugarme me llevaron ahí y todos los compañeros interponían cantidad de denuncias y de quejas a diario porque claro estaba prohibido hablar estaba prohibido todo o sea te prohibían todo no tenías comunicación humana con nadie y los compañeros denunciaban pero las denuncias caían y saco roto los jueces de vigilancia con el poniente no hacía caso y la Dirección General de Instituciones Penitenciarias tampoco hacía ningún punto caso les dejaba dar una patente de corso a los guardias y les dejaba que nos torturase entonces fundamos como os he dicho APRE la Asociación de Personas que es una especial allí en el libro está los estatutos no sé muchos estatutos porque se corrompió un poco yo me jugué bueno me caí de fútbol en la Guardia Civil en la de Serrano y cuando me cogieron ayer había metido mano los estatutos ya eran diferentes no tenían nada que ver entonces lo que hice fue reconstituir APRE y seguimos con las mismas secuestrando a los carceleros a los trabajadores carcelarios los carceleros ya digo que hemos secuestrado médicos trabajadores sociales educadores pues a todos porque todos los puntos igual y poníamos nuestras quejas CSE de torturas carcelación de presos con enfermedades impurables aplicación por entonces del artículo 660 que ahora es el ciento y pico bueno la articulación de la ley lleva cambiando pedíamos pues que no desnudasen integralmente a nuestros familiares cuando venían a comunicar a mi madre me han desnudado por ejemplo en la cesión de Badajoz integralmente que está prohibido según su jurídico reglamento donde no lo han desnudado integralmente yo he hecho a su director que le iba a comer el corazón por hijo de perra me ha venido un expediente sancionador 14 días de reglamento yo lo he recurrido al juzgado de vigilancia en este caso el juzgado de vigilancia se me tevió la radio que chorreaba me resolvió a mi favor diciendo que prohibía taxativamente que se cachease integralmente a cualquier familiar de cualquier preso esto en Badajoz a los cuatro meses me trasladan a Jaén perdón un segundo a Jaén dos a los dos pies y hacen lo mismo con mi hermana y con mi madre desnudamente integralmente ¿qué ocurre? que el auto que yo gano en el juzgado de vigilancia de Badajoz no es vinculante con Jaén y no vale y tengo que hacer todo el proceso recumplir otra vez o sea son unos hijos de puta porque lo que hacen es utilizar a tus seres queridos los menores no tienen juez de vigilancia no o sea es como porque ya está vendido o sea puede ser había un juez que nos venía a ver eso que era el don Víctor pero lo garantiza el don Víctor ha sido contado estuvo preso hasta el año 2033 que de la libertad evidentemente uno se tiene que no lo he hecho así os he dicho me dieron dos tiros en el 2005 en un BBVA fui a expropiarlo y había dos inspectores de dentro y desgraciadamente le dieron un disparo a mi compañero llevó un arma de fuego yo no llevaba nada mi compañero fue hacia los mostradores iba a vaciar los mostradores tenía los cajeros este banco y los cajeros y cogió mi querida mujer era un empleado él cogió a un empleado con la pistola se lo llevó y yo cogió a la directora nada cogí el hombro y la empujé hacia su oficina para abrir la caja grande llevarle el DVD y ya está pero a la que yo me dirigé hacia el espacio de la directora mi compañero hacia los cajeros y los mostradores al que llevaba cogido era un inspector de policía y sacó la pistola y le dio un tiro y salió mi compañero donando la pistola también y yo hice el gesto este al escuchar la detonación tenía a mis espaldas a medio metro tenía otro inspector de policía que me dio un disparo en el cúbito que me lo rompió salí volando y según iba volando me metió otro segundo disparo no me dio tanto evidentemente no me dio tanto un segundo disparo la lumbar 3 me rompió la lumbar 3 se ponió el riñón y me reventó el brazo me condenaron a cuatro años más y no sé qué estaba diciendo me he ido que se me está haciendo es singular al entrar el libro que lo conto no sé qué os quería contar algo concreto y no sé qué ahora mismo bueno que son los torturadores vamos a ver si vais a trabajar en psicología en trabajo social como hay aquí también tenéis que tener muy claro que si vais a trabajar las instituciones son instituciones totales eso creo que lo toca esa micro sociología Erwin Kaufman os lo recomiendo que leáis Erwin Kaufman y la verdad que te ha hablado de las instituciones totales con muchísima propiedad no persiguen rehabilitar a un preso no van a perseguir rehabilitar a un preso vosotros creíais esto de rehabilitar desde el año 64 con 20 de preso con 18 añitos yo si pudiese atropear bancos ahora mismo los atropeaba lo que pasa es que las sillas no van a ser pero si no yo estaría atropeando bancos cómo no pues claro que sí si nos están jodiendo la vida hombre vamos a ser mínimamente contestatarios que nos informamos con cosas con gilipolleces con avariencias luego no nos queremos para nada o sea están haciendo cosas de verdad de nosotros pero tanto dentro de las cánceres como fuera esto es una prolongación de la cáncer cada vez nos comunicamos menos nos da igual nos importa mucho lo que le pasa al que está lontano al que tenemos al lado no nos importa lo que le pasa o sea nos han acercado a lo lejano y nos han alejado de lo cercano que nos mola tenemos que intentar ser conscientes que nadie en nuestra vida pasamos por la vida para hacer uso de ella sin que nadie la reprima sin embargo con sus jodidas instituciones lo que hacen es jorobarnos la vida a todos porque no repito si realmente estas instituciones persiguiesen lo que nos dicen y consiguieran algo pero decirme a alguno o alguna persona de las calles de aquí si conoce algún preso rehabilitado algún expreso aquí no cuando dicen que los presos tienen piscinas en las cárceles claro hacen piscinas en las cárceles y a lo mejor durante todo un verano en cada cárcel donde hay piscina hay 10, 15, 30, 20 módulos depende son modulares antiguamente no y a lo mejor te tocan todos verano salir una vez pero mientras sales a las dependencias de la piscina desde tu módulo mientras sales y regresas ha transcurrido la hora que te permite estar o sea ni te mojas el dedo del pie no te llegas a meter en la piscina que la gente tiene televisión como decía antes si quieres una televisión tienes que tener peculio peculio es el dinero que te puedan ingresar tus familiares amigos te compites con alguien incluso te sentirán daño sin comunicar con nadie sin tomar un café porque no reciben peculio me refiero a los presos sociales los políticos normalmente dependen de una dirección y están asistiendo en ese sentido pues ya no he ido otra vez te quería decir que estoy como pésimo es peculio es peculio es peculio eso que si quieres una televisión si quieres una televisión tienes que tener peculio la compras la compras en el formato pero la compras en corte inglés claro y vamos a ver yo me acuerdo en el rado de la mancha antes de que existiera Guantánamo en el año 88 nos tenían en el módulo RE no existía el FIES todavía nos sacaban al patio dos guardias civiles y dos carceleros tanto los carceleros como los guardias civiles iban con una porra en la mano te sacaban y te intentaban antes de salir de la celda hay dos puertas está una de rejas que se llama cangrejo en términos carcelarios y una segunda puerta que es opaca o sea que es más si te abres la primera puerta y tú sacas la mano por un cacharito que hay así te posan pero me quitaban el mono las chanclas me pasaban el detector me hacían retirarme de los barrotes de la primera puerta me pasaban el detector por el cuerpo y me sacaban al patio dos carceleros ah y con cachos llevaban cascos borras escudos era terrible y luego el braes al fin iba de cambio te laseaban que es lo que decía antes tú salías al patio que era una planta baja y tú podías ver a esos cuatro compañeros que daban a ese patio luego había otro patio muerto que daban otros tres o cuatro compañeros normalmente más de siete o ocho no estábamos y decía bueno y esos compañeros directamente te acorreaban te daban una paliza y te posaban un mínimo de 24 horas desnudo no te daban de comer te miraban agua te confían eso es lo que te hacen con un preso cuando lo que está haciendo es pedir su culpa porque yo me he hecho otra cosa y si he intentado juzgarme es porque es mi primer derecho y te dije hombre lo he conseguido tres veces bueno una vez me caí y tal me fui la primera vez me fui al calameco por la puerta por la puerta pero no lo voy a contar y si no lo voy a parecer la segunda la segunda vez era navidad era navidad la navidad yo estaba en la casa de San Juan y la pata tampoco estaba así muy eso y me fui y nos preguntó el lugar ya civil que dónde iba dónde vais sinvergüenzas pues era navidad pues no a jugarnos y luego pues jugamos y yo y otro compañero y luego hacia la calle Serrano me traían un motín y hicimos el claro no se hubiese enterado nadie en el año 90 estaba esto el pebito psicolero en el año 90 se produjeron como 30 o 40 motiles estas cárceles españolas que los más medias no dijeron ni pío ni pío ¿por qué? porque los compañeros de ETA mataron a un educador o a un trabajador social o a un psicólogo no mató exactamente a un carcelero me asesinaron y los guardias para pedir mayor seguridad que le subieran el salario y demás ¿qué hicieron? reprimieron a los presos sociales nos reprimieron ¿de qué manera? no dándonos las horas de patio que nos correspondían dejándonos sin desaturnar algunos yo tuve la suerte que estaba haciendo el castigo porque tenía solamente una hora del patio pues me dejaban disfrutarla ya estaba hacerla cuando los compañeros se usaron al tejado ¿qué haces en el tejado? lo que teníamos que hacer es que no nos sacaran al patio bueno pues ese 30 de marzo de 1909 12 de marzo 15, 15, 15 15 de marzo de 1990 se amotiraron 30, 40 cárceles en España y nos dijeron limpio los medios de comunicación ¿por qué? ¿por qué? porque lo provocaron ellos evidentemente ¿qué tiene ahí las cárceles? las cárceles somos el segundo país en Europa después de Inglaterra con más pobladas empresas somos 68.000 casi 70.000 presos y el índice de delincuencia que hay es ridículo una persona entra porque se gasta 70 pavos de una tarjeta que se encuentra de crédito o una mujer que también una tarjeta compra paneles para su hijo o sea pero qué bárbaro esto es hijoputa no entran a la cárcel que nos están machacando nos están matando porque son genocidas auténticos estas preferentes que ha vendido el banco el banque a este a muchas personas que tenían ahorros les vendían un producto tóxico que dicen ellos diferente les llamaban para que sonara bien a los vejecitos que no entendían pues claro firmaban y les indicaban los ahorros les indicaban los pisos les han cruciado a tirarse por la tetraza y joder a la gran puta ¿quién soy lo delincuente? pues otros y no entran a la cárcel entonces tened mucho cuidado que si trabajáis por una institución vais a ser cómplices mirad muy bien cómo trabajáis también que las teorías bueno son teorías yo siempre no me gusta aconsejar pero como lo veo he hecho he estado siempre incluso en la cárcel he estado en un patio todo el tiempo que podía aunque vayan han tenido 12 años en el centro de castigo está siempre en el patio comunicándome con las personas vamos a ver tenéis que tener contacto directo con la gente si queréis trabajar en el ámbito social o en el ámbito psicológico da igual de opinar es lo mismo porque si no de todo podéis estar todo jodido día a base de teorías y de tonterías y a ver quién habla mejor a ver quién tiene mejor dicción más lésico más amplio vamos a ser efectivos vamos a tender la mano que lo necesite y vamos a dejar no de tonterías y si queréis preguntar algo si me compréis el libro lo fui bueno yo tenía una pregunta porque el otro día bueno estoy viendo a la gente y el presidente decía que aquí hablando de las cartas mundiales pues se ve como una supermejor vamos a estar y como que desde el diario por ejemplo lo que había notado desde que producía la gente es que evitaba que entre las personas que estaban pues se organizaran efectivamente para contestar ¿no? todas las cosas que antes las cárceles eran panópticos ¿sabéis lo que son panópticos? está el centro y los brazos de la galería que se supone que los cárceleros controlaban desde el panóptico todas las galerías que no era así había mucho mucho desmadre porque se podía ahora no ahora son modulares tú puedes estar en una cárcel 10-15 años con tu compañero de causa y tú estar en el módulo 7 y él en el 14 y no verle toda la condena luego al tener muchos departamentos muchos módulos todos los centros carcelarios grandes disponen de módulos de aislamiento entonces no es como antes que te amenazaron te trasladas a otra cárcel a un aislamiento ahora en cualquier cárcel hay no, uno varios departamentos de aislamiento en los cuales te pueden tener en uno en otro si tú veas a nadie han automatizado también las puertas de los módulos antes iba con la tarde al carcelero y si tú le querías secuestrar le cogías con el cuchillo y le secuestraban ahora pues hombre le hemos secuestrado también así con el por dar el cangrejo ahí la yo cuento no era la mancha al final le secuestramos porque nos propusieron formar un gran carcelario tú jate un gran carcelario que matásemos a nuestros compañeros de ETA y de GRAT y nos echaron a la calle la respuesta fue que secuestramos a dos guardias civiles a la médica que desgraciadamente estaba parazada la tuvimos que soltar al cabo de las horas y a los carceleros claro esa fue la respuesta que vamos a matar a nuestros compañeros cabrones y nos estés torturando o sea fijaos que va en válida por eso digo tener cuidado si trabajáis por una institución los míos niños tener cuidado iros a la calle tener la mancha que me haga falta que así se como trabaja aquí tenéis un ejemplo aquí tenéis un ejemplo así se se puede currar si no hay complicidad con la persona que necesita nuestra aldama saber cómo cojones me van a ayudar a mí si yo tengo un problema en meterme a la cárcel castigándome están locos están chalaos si me castigan cómo van a ayudar imposible pero te castigan además con una salda porque los carceleros normalmente todos formados son los cánones del franquismo catolicismo los mamones y los residuos que quedan todavía no sean jovencitos algunos son unos frustrados o sea a lo que van es a sentirse agua dentro no te echan una mano más que al cuello para agatarte y además en banda no te pegan no solo nunca te pegan en tu válvula tienes que echarle ese aceite al suelo para que se te vale con cuchillas en la mano pues al final acabas pegándote te mandan a hacer presiones no las haces te pegan bueno te pegan no te pegan a hacer presiones es la prepotencia evidentemente la cárcel la extinción las instituciones está globalmente en la prepotencia y nosotros no somos nadie entre ellos apenas somos una botica en un océano pero sí que es verdad que nos podemos defender a mí cuando me han dicho las presiones le he dicho que la salga tu calavera yo haré presiones cuando me dé la gana cuando quieras hacer gimnasia porque yo voy a hacer presiones en la deuda gilipollas ¿Ustedes una sanción? pues hazme una sanción me pegan pues me pegan pero ¿por qué voy a hacer presiones? si yo llevo algo en el interior de mi cuerpo no va a salir a donde haga presiones y ellos lo saben pero lo hacen para humillarte con el único sentido de humillarte porque no me cachean a mis familiares integralmente cuando van a comunicar para humillarte y para soberarte o sea que las instituciones no funcionan más que para ganar no sé qué vais a hacer porque no se busca trabajo en las instituciones si funcionan así eso que funciona va sobrado si van así luego que no pues vas a ser cómplices yo ahora mismo muchas veces me preguntan ¿hay carceleros buenos y carceleros malos? ¿policías? no, hay policías malos y policías peores carceleros malos y carceleros peores es verdad que hay una gestión a mí me ha prendido la mano algún carcelero o un médico o un educador normal que a mí porque llevo 34 años y con la culo toquesta pero vamos que es bastante difícil bastante difícil porque simplemente son así de perversas en el momento que aceptan una llave para encerrar a un ser humano ya son unos cabrones a cambio de un salario cabrones una retribución que es además por culo ¿sabes? yo voy a encerrar a otro ser humano no me hace nada voy a coger una pistola para matar a otro ser humano no hombre no colega no entonces si me lo meto con la cinta ya sinceramente si me lo acepto se me guardia o a veces o sea estoy diciendo venga yo a cambio de un salario me vendo y hago a otro a mí es igual lo que haga falta del machaco siempre viene el fin de mes y me pongáis voy a ser cómplices si yo no lo hago pero estoy ahí en la institución burrando de educador intentando porque sí que es verdad yo me he encontrado con algún miembro de la junta que ha intentado ha intentado echar un cable a los chavales o a los compañeros o a mí incluso pero rápidamente y han anulado y le han anulado y le han anulado un expediente que se han inventado la dirección de la cárcel la han trasladado a otra cárcel y a final la han escudido de la institución han dicho voy a buscar trabajo a otro sitio no a trabajo a otro sitio porque aquí nos dedicamos a asesinar a la gente y si tú no colaboras pues no te va a pagar tú tienes que asesinar como nosotros es así crudo aunque parezca que lo estoy diciendo de una manera pero es así de verdad que es así es así es tal cual que están a punto de terminar también a ver hombre cuando le digo que me han tenido 12 años en celda de cástigo le digo que me han tenido durante 12 años saliendo una hora al patio yo no he matado a nadie colega por intentar fugarme o por secuestrar a mi perruvo que me están torturando tampoco tengo derecho a defender el nuez por favor y no me han puesto como animal lécter y los medios de comunicación ni fue espontáneos que no mataba a nadie cabrones yo te quería preguntar ¿has contado que has pasado o bastantes cárteles? 34 pero nada es para la recesión a uno claro entonces ¿quién en la situación le daba el sistema para cambiarte de un lado ¿cómo? perdón ¿cómo se justificaba de cambiarte de un lado para otro? ah, porque yo era muy y su resto yo era muy peligroso muy peligroso ya ves tú que peligroso me cago yo quería también responder a ¿qué decías tú? no, no digo responder yo a los módulos yo he ido luego pasé a prisiones y voy a las cárceles ha habido veces que he tenido tres chavales del barrio en la misma cárcel en Meco en módulos diferentes entonces entraba en el tenía que ir cambiando de locutorio para entrevistarme con los chavales que son los tres del barrio los tres se conocían y yo decía oye ¿qué han metido a la diense? ¿no la has visto? y yo decía de reunirme con los tres a la vez de módulo en módulo y familiares también que son separados y tienes al primo al hermano y no se ven y lo hacen para que no se agrupe ya está eso es violencia institucional entre otras cosas más entre todo lo que te he dicho la violencia institucional es la que estos practican con nosotros la institución ¿qué me decías tú antes que te ha quedado a medias? es que me has dicho algo que no estoy de acuerdo porque te has quedado a medias pero es que tú loco ¿cómo no voy a estar loco? ¿cómo no voy a estar chalado? ¿tú crees que una persona toda la vida encarcelada puede estar lúcido puede estar por la cabeza no, hijo yo tengo la cabeza por despecha por luz mira, te voy a decir la verdad pues leer me he leído todo me he leído todo hacer deporte y empecé haciendo psicología luego educación social luego derecho pero de manera muy autodidacta y me prohibían todo yo no tenía tutorías me tenía que buscar la vida yo solo en la celda y me venía me hacían el examen y si aprobaba y si no no y los libros los libros los dejaban seguro cada día ¿sabes? y la máquina de escribir una vez que yo ya estaba matriculado primero me matriculé en la VV en la Universidad del Padre Vasco me acuerdo que tenía la máquina de escribir la máquina de escribir me la dejaban por la mañana a las 9 de la mañana después del desayuno y ahí después de la cena a las 7 y media 8 de la tarde no la sacaban o sea que no te dejaban no te dejaban mi tutoría nada en las últimas tutorías me acuerdo haciendo derecho ya en silla de ruedas en Aranjuez le tuve que robar los libros o sea no se los devolví porque estaba en enfermería es en un sitio donde he puesto a una persona en silla de ruedas en estas cárceles nuevas porque hay ascensor desde la planta baja tiene una sola planta hacer vida en la galería no hay patio para acceder al aula estaba en un segundo piso entonces tenía que subirme y como vieron la movida dijeron no, no tú estás matriculado pero tú no puedes ir al aula y dije bueno pues no doy los libros en realidad yo quería potenciar un poquito el conocimiento que tenía derecho penitenciario que como tal no existe tienes que comer la ley orgánica el entrenamiento penitenciario y bueno practicar haciendo recursos de azada reformas y es como se forma una persona en el derecho penitenciario que yo te digo no existe como tal es muy curioso que al final en todos estos ámbitos la carrera más más práctica es el derecho yo digo ¿para qué me habréis metido en educación social? yo lo voy a ir echando aquí en un toco es un poco amplio yo obviamente no quiero trabajar en educación porque bueno es que tenemos el poder y tenemos aquí un poco hace contrapoder y ganas entonces habéis hablado de trabajo en cárceles pero a mí me gustaría saber vuestra vida un poco anterior de entrar en el sistema cómo ha sido y para luego también es que no sé ni tu nombre pero no has no has y eso sí era leta ¿verdad? era leta ¿verdad atleta? sí y luego con distancia y luego tenía más betamina para para los antiguos tenía milla verde era muy fresca y era yo era fumista me jugué 17 veces de reclamatorio hasta que cumplí los 16 años o sea que los precedentes un poco para entrar es uno que me era bueno no sé creo que si me lo podéis contar brevemente un poco ya que los tenemos aquí y es una suerte yo desde los 11 hasta los 16 años me he llegado en el fumatorio que salió de corazón de Jesús que nos destinaban los traidores nos pegaban con la goma de butano nos echaban agua a presión y me jugué pues 17 veces no miento la última con el coche del director del padre Camilo con los 16 años que ya era la mayoría de edad penal por entonces y de los 16 a los 18 me estuvieron buscando los bancos porque estaban lanzadas las heroínas pues viajaba me hacía dos bancos una ciudad me hacía dos bancos hasta los 18 y yo me he colocado un poco para cosas a causa de droga sí, sí un barón de droga todo el país yo con 12 años era de la joven guardia roja entonces era todo todo eran organizaciones políticas que ahora recién salimos en plena la transición y la transición imaginar un jucurril enorme con la cabeza todos averiadas por lo menos la juventud de entonces porque haber visitado un jay que se la dejó de la droga que al final todos pensé seríamos lo mismo pero siempre individuos como pasa ahora de la misma manera pero sí que es verdad que todo un tiempo pues eso el que despertaba el país de alguna manera y bueno pues a ellos se les ocurrió dejar entrar la heroína que entró por el chaurrón que aunque Enrique tiene razón Enrique Marquina Rivera comenta que fue por la Celsa fue por la Celsa fue por la Celsa además que lo explotó todo y luego llegó al chaurrón y bueno ya se ha distribuido por todo el general Galindo el general Galindo yo es mi novena con Cepsa yo soy de Villa Verde no el chaurrón no es con general Galindo el que se dedicó a distribuir la heroína entró porque la la entidad de superfaciente la 511 que venía la comisaría en Lucera que yo vengo aquí al lado de la bonzaña pues tenía mano para distribuir la droga todos los han visto al centro de mi vida de horcas, cintas y los chavales del barrio los jóvenes que éramos rockeros desde entonces el Otepe y la gente y la Patria Smith todos esa música se ponía allí claro ellos sabían ya lo que había y entrábamos los chavales a drogarnos y ellos mismos hacían las regalas nosotros entrábamos a las 7 de la tarde y a las 11 de la noche hacían una regalada y la misma droga que nos habían vendido no la volvían a requisar la charla de Enrique Martínez la subiremos que estuvo aquí el martes y la subiremos por redes y tal y lo repetimos que fijaros desde los años 70 además él vivió toda esta historia vivió la historia de aquellos chavales que éramos una generación pues como todas las generaciones de jóvenes súper creativos con ganas de ponerlo todo patas arriba y la verdad que era un pluma porque yo en mi barrio éramos una vasca de un montón de chavales y bueno pues quedamos dos una de las formas inteligentes y nos drogó y yo que no sé me tocó una pero era muy observada la policía y vendía la droga y otras cosas porque a mí la policía que me coge es el grupo primero de Atracos a Banco la magia policial alguien ha escuchado hablar de la magia policial que cogió al nani hizo hay una película que se llama Matar al nani pues estos inspectores fueron los que me cogieron a mí y dijeron desaparecer al nani en noviembre del 83 porque faltaban 30 kilos de oro lo que hacían estos inspectores era utilizar a los atacadores de joyerías les daban los saltos les decían en qué joyería podían robar y cuando salían les asesinaban y les quitaban las joyas y se la vendían a Federico Venero un joyero cántabro que estuvo preso y los compañeros de APRE ya formados a la sección le secuestraron toda una noche en el tejado aquí el cabrón era 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 el joyero venero era el nieto del conde de Romanos o sea una mafia de la hostia pero y cae la policía la mafia policial al final matan al Corroto matan al Vilariño uno de los inspectores de la mafia policial es hermano de Pérez de Verte y el tío hijo de puta presume de que es un buen tirador porque le dio dos pervinazos en la cabeza al Vilariño le mató claro el asesinó bueno a estos tipos los meten presos y yo les le estuve a huevo o sea yo no les mate porque no quise en Alcalámeco el día 14 de febrero de 1990 cuando yo presento o sea empezamos a ver la existencia de APRE de la asociación de secuestro también de secuestro porque a mí me llevan a finales del 89 a operarme de este hombro me ponen un tornillo me habían asaltado como dije me intenté expugar de Ciudad Real y me asaltaron eso fue el intento de expugar a más pedía un millón de pesetas pedía armas un coche o sea no pedía no me reivindicaba más que mi libertad y que soltaran a una compañera que había metido presa para visionarme para que yo me hiciera cargo de más otra cosa a los inspectores y esto perdona bueno pues cuando se funda APRE en el año 89 se funda y me llevan al hospital y me encuentro a un compañero a Juan Redondo Fernández hecho polvito del ladito con una barba irreconocible con un hilo de voz y le pregunto y le pregunto ¿qué te pasa? y dice no estos hijoputas que me tienen en Alcalámeco en el módulo en el aislamiento 3 que le cambiaron el nombre pusieron módulo 7 para que no son la roda del aislamiento y lo automatizaron fue el primer módulo que automatizaban en España el módulo 7 de Alcalámeco ahora pues le tenían ahí en huelga de hambre obligatoria le meaban en la comida le escupían si pedían una cuchilla para fritarse le decían que estaba infectada de gira entonces el chaval tampoco se estaba hecho una mierda y yo le pregunté digo pero si es cuando los cumpinos no hacen nada para sacarte de ahí no denuncian claro a mí estaban a punto de darme el alta y le dije si me dan el alta y me llaman a Meco digo yo hago lo que pueda y efectivamente me dieron el alta el 10 de febrero del año 90 y el día de los enamorados el 14 de febrero les cogimos cogemos 9 RN anunciamos la existencia de APRE pedimos que sacaran a Juan Fernando Fernández del módulo 7 y le trasladaron a otra cárcel logramos que le trasladasen a Logroño y no nos asaltaron la verdad porque la tabla reivindicativa que yo hice no la querían hacer pública pero uno de los carceleros el que estaba llevando la negociación con las autoridades que venían a negociar a través de la ventanilla del iconomato un carcelero del tal amigo que me conocía y me dijo a ver Ávila díganme ustedes lo que quieren y yo tenía dos copias de la tabla reivindicativa y le ofrecí una y no la quiso no, le dame, no le dame se la leí punto uno eran 14 puntos que están en el libro los 14 puntos se la leí y no me enteré de nada el tipo lo que hizo fue grabarme y se sacó a los medios de comunicación le dieron pelas y se hizo publicar entonces luego me llevaron un documento en el cual costaba que a Juan Redondora le iban a trasladar a Logroño y a eso de las 12 de la noche liberamos a los rehenes que la verdad no nos pelaron yo estaba diciendo pelar con brazos así porque entré con claro no había cuchillo yo a llegar a Calamérica a preguntar a los compañeros oye ¿y no haces nada por Juan? no, este no cuchillo yo llevaba una navaja ahí por aquí en ese barco estaba golpeado y una bola de chocolate y al llegar pues claro no hay cuchillo nos pusimos a buscar un radiocasset el mango cogí hicimos un cuchillo hicimos un cuchillo luego tiramos una pila de al lado y una nota y a los compis les pedimos echarnos un par de cuchillos nos echaron dos cuchillos y el día 14 les cogimos y ahí se funda APRI la primera APRI yo me caigo del furgón aquí en la calle Serrano en el 90 a ver esto es el 14 de marzo perdón 14 de febrero del 90 me regalaban a Daroca y en Daroca el 15 de marzo nos amutinamos que ahí estaba el chico este que tú me has dicho ahí le conocí en los tejados al pombo de Silva ahí le conocí en los tejados nos asaltan porque no teníamos rehenes evidentemente y sin rehenes nos asaltan y nos reprimen ahí pegándonos todos los días con un bocadillo diario la guardia civil nada más venía a la gente creaban un bocadillo una paliza ¿sabes? y desnudo a los 13 días me dicen habla de conducción me llevaban alrededor de la mancha reprimirme más todavía me caí de fútbol aquí en la calle Serrano pues se rompió y cuando me cogieron ya no existía ese app había autoapp muchos compañeros se habían vendido habían aceptado terceros grados que les aproximaran a sus a sus lugares de residencia si eran alicante con clave sin alicante que le dieran tercer grado que le dieran permisos entonces si inicialmente éramos como unos 100 presos 70 mil bueno llegamos a 80 mil presos casi llego a la población de Cusa Española fijaos mirad 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 que datos año 75 cuando muero el hijoputa Franco 8 mil presos en España año 84 cuando estoy hijoputa me meten preso 18 mil presos en España año 90 50 mil año 91 plan de construcción y amortización de cárceles especulan con los terrenos de las cárceles imaginaos se llevan todas las cárceles estaban en las ciudades a los páramos esto lo hace Antonio Asunción con el ministro Enrique Múnica sigue creciendo la población hasta que en el 2002 la población presa es de 80 mil presos 70 mil presos en España y 10 mil en Cataluña de 8 mil en el año 75 a 80 mil de la dictadura a la democracia eso es lo que es quién se come eso o sea las cárceles para eliminarnos no para empatar nada este sistema no hace nada qué cojones estamos haciendo gastando el dinero estamos trabajando para mantener estas instituciones tu padre los míos cualquier trabajador para mantener estas instituciones bestiales que nos están matando vamos a intentar cambiar el sistema por lo menos no aceptemos esto no sé cuando participamos de alguna manera se puede romper con este es lo que digo en la calle se puede ayudar fuera de lo que hicimos fuera de teorías y fuera de es la única manera que puede salir a la alguien vamos no hace falta saber latín para tender la mano a una persona joder para abrazar a una persona que lo necesita para darle con una persona de hecho no hace falta saber nada o sea no hace falta ser ni psicólogo ni educador ni hostia ni nada yo trae la cárcel no tenía aeropolar pero es que ahora estoy igual pero como ser humano soy el mismo yo pienso que soy el mismo a lo mejor un poquito más viejo a lo mejor no y si te respondo yo a esta opinión sobre todo la pregunta a ver no o sea no sé si va por ahí pero siempre se ha dicho que nos echamos en la droga teníamos que llevar por los matrimientos y tal y que familias desestructuradas no es cierto o sea es como todo en la vida hay gente que pues ha tenido una formación o una infancia más feliz pero no era el propio tipo de un niño con una familia desestructurada no aquello afectó a todo el mundo aquello afectó a todos empezó en Villaverde y terminó en el barrio de Salamanca bueno no terminó pero te quiero decir que fue dando vueltas hasta que en la lucho o sea cada uno valía ni el grado de cultura que tenía ni la formación académica ni el fin no o sea tocaba igual a una persona que se pasaba el día robando coches que a una persona que estaba corriendo se hacía una carrera en 500 metros en el parte del oeste por ejemplo un miércoles por la tarde o sea tocaba igual dientes sin pelo con las caras desmacradas un saco de huesos era lo feo de esta sociedad pero en lo feo también estaban hijos de ministros hijos de empresarios ¿sabes? aparte de un evanista por ejemplo mi padre era evanista y trabajaba en una fábrica el padre de Javi trabajaba en Telefunkel me quiero decir que no tenía porque se quedaba éramos familias numerosas y se palpaba el buen rollo la felicidad había hermanos había alegría a veces que llegó de manera entrevista de hecho el jatero de la institución a mí me meten preso y me condenan a 6 años y 10 meses porque me meten preso por un banco el grupo quemero cuando me cogen en mi casa en Carabanché yo estoy acusado de un banco que atraco en Albacete y de tener que vincular de armas porque teníamos un par de copetas un par de armas cortas me condenan cuando el avispado el toro este tan majete mata al patrón el día 25 de septiembre del 85 ese mismo día me condenan a mí a 6 años y 10 meses por el atraco al banco o sea por un robo con intimidación y por tener que vincular de armas a 6 años y 10 meses pero fijaos cómo se lo hace la institución que yo me junto con 374 años de condena 374 años de condena hasta el loco hombre es verdad que se muestra una filtrada en Plaza Castilla la mujer se cortó un poco de la cuarta planta para intentar explicarme sin su sangre pero eso no es un merito de sangre yo le iba diciendo por la escalera que te hubiera cuidado ten cuidado que te vas a cortar que te tienes que utilizar como rehén ten cuidado ten cuidado bien cuando me hacen el juicio a los 2-3 años el fiscal que le corresponde acusarme me acusaba de intento de asesinato y dijo la gran puta menos mal que estaba la fiscal en la sala y dijo no no a mi Javier me iba diciendo por las escaleras que tuviera cuidado y digo ya está aún así me condenaron a 36 años año siguiente cogía otro fiscal en Pontevedra que el hombre también se dio un contexto aquí le dio 3 o 4 puntos porque él fue la guardia civil muy bestia donde tiré con el estilete a por él y bueno y se tiraron no vieron ni el estilete porque se tiraron encima tuve que tener la jaula de la mano y soltar el estilete pues no la atraviesan y ahí me condenaron un tanto curioso me condenaron a 9 años y era lo mismo o sea no sé cuál en Madrid en Plaza Castilla me condenaron a 36 y en Pontevedra me condenan por lo mismo a 9 años que luego me lo rebajaron a 6 pero vamos me meten a pagar 6 años y 10 meses en el año 1984 el 28 de febrero y a fecha de hoy ayer subí a la cárcel a su vez de firmar no firmé porque no firmo en ningún sitio pero una tía hija de puta una trabajadora social que es más mala que el veneno que es más mala la tía pero malísima y no hombre este no sabe nada lleva 5 años antes cada mes sale cada 3 meses porque lo que hubiera ocupado me ha permitido que vaya cada 3 meses o sea me presento y no ha firmado porque no firmo nada ella me da un paquetito y me pone una nueva fecha para que me vuelva a presentar cada vez que voy ella mete un informe una jueza de piscina ansiedad que se lo inventa que se lo inventa porque no tiene ni puta idea de lo que lo hago o sea no tiene ni puta idea y la tía no es capaz de decir esta persona está enferma no ha sido la rueda aquí se va a presentar tenemos sus contactos y la tenemos que llamar por teléfono que va se lo comenté ayer digo tú no eres capaz de hacer eso no te da vergüenza la tía no da vergüenza así somos o sea es una máquina de seguridad colega máquina de seguridad esto es una escritoria aquí en el negativo no sabía donde está que serías ahí porque ya todo esto tiene la mujer una frase de Buda encima de está sentada y encima de ella una frase de Buda de la hostia no me acuerdo bueno pero es una frase que habla de pues eso de los derechos humanos de la hostia en fin es mala además ha visto en el transcurso de tres años de dos años el deterioro físico de salud que la ha dado igual que ha sido bestial ha perdido como veintitantos o sea ha sido bestial la tía no ha hecho ningún puñetero informe o sea nada absolutamente nada si me trasladan a Ocaña que he ido a firmar una vez ella me trasladan mi estudiante a Ocaña y el año que el trasladador trae es para Madrid la cipolla porque está con o sea es que no sabéis lo que hace muchas veces cuando es el policía o el carcelero tú le ves tú le ves el gorro ves las intenciones cuando entra a trabajo social el psicólogo ahí te empiezan a cambiar la historia incluso con la frase Buda pues hay también aspecto hippie de acercamiento y es más cruel porque desarma al chaval te da la sensación de que te va a dudar al otro se lo cae pero que va a dudar no te va a despellejar decía Enrique Martínez Reguera que tenía un chaval que el crío decía cuando viene el guardia de seguridad me pega con la porra y yo hago así y resisto los golpes porque soy fuerte pero cuando viene el psicólogo empieza a rayar la cabeza a hablar con mi madre del otro y me destruye psicológicamente y juegan además a un juego muy perverso de abre té y eso también o sea cuidado con la psicología descosete la boca me decía el educador descosete la boca a ver la que le quitamos los patios cuando me los quites me la descoso le escribía ahí también como decía entra con seis años y acaba en cadena perpetua muchas veces hay un camino ya prediseñado y pasa mucho con los chavalillos que el niño nace con la madre la madre no puede criarlo se cría con la abuela la abuela no tiene dinero va a servicios sociales mira que problema tengo servicios sociales entra y entra pues como la claro que yo no sé si es educación social o policía social policía social yo creo que la carrera de educación social se crea porque la policía no puede traspasar el domicilio privado se crea un policía social entonces llega se tiene que preguntar en la carrera de educación social ¿por qué llaman a los servicios sociales las SS? ¿en qué peda de hacer esas preguntas? es entrar a los servicios sociales y dice el niño el niño para el centro y tú fuera y apartan a la abuela y a través de un informe dice que no puede estar con la abuela porque la abuela es una loca porque tal entonces como solo tienen potestad ellos para intervenir pues el niño entra o la niña en el sistema de protección entonces al principio es pequeñito y se porta más o menos bien llega a la adolescencia se empieza a portar más si te portan mal te mando a terapéutico que es al picón de Jarama que es el guantánamo de España y si te portan mal entonces se porta mal le mandan a picón en picón ya con la excusa de la psicología la psiquiatría la educación social ya empiezan a medicarla a meterla en aislamiento ya tú le puedes hacer lo que quieras al niño porque es pedagogía y es psicología entonces tú con tus herramientas justificas eso el chaval se porta más ya se fuga entonces se fuga comete un delito y ya pasa a reforma fijaros en este ha empezado con la abuela va a ser protección de protección normal a protección terapéutica de protección terapéutica acaba en reforma y ahí ya empieza la cadena papá cumple 18 ya la caja y muchas veces ya es un diseño ya es un diseño preparado y toda la culpa la tienen los niños y los padres el sistema no tiene nada de culpa el sistema no está el sistema no está el sistema no está hace poco estuvimos en el programa Javi estuvo hablando con un educador no era maestro y ella educadora bueno decía que la culpa de todo lo tenía con los niños dos piezas madre mía es la caluz y ella madrileña porque eran jóvenes relativamente jóvenes y les contestabas tú hombre claro es un tema que es mala mal hecho el otro día yo en el 12 de octubre estaba en madre ingresada y terminamos escúchame terminamos sentados al lado de una antigua educadora de un centro tú flipas uno de Soto me parece que venía a que le atendieran porque estaría mal el hombre y empezó a decir que había estado en centro la única que la contestó mi madre yo me fumo el cigarro y digo si es que la gente le sube a la polla si es que le vas a decir las cosas y cuando gire en la esquina le va a pedir un cigarro un moro y se va a cagar viva encima de los pantalones y va a volver a pechar lo mismo cinco minutos lo voy a dibujar un día de cárcel lo voy a dibujar así os voy a explicar un día de cárcel por ejemplo a mí en la prisión de Navalcarnero me han tenido 8 años me han tenido por todos los pueblos os voy a explicar cómo se da un día en la cárcel no se abren a los presos en un módulo de segundo grado lo que llaman vida normal donde puedes estar en el patio con 100 y un único presos por la manera no sale totalmente saludo e inmediatamente el departo de la medicación bueno yo hice una estimación que hay 10 módulos 12 contando los aislamientos en la prisión de Aranjo o sea de Navalcarnero hice una estimación a la peña que tomaba benzodiazepinas y tomaba metadol y la estimación la estimación me salió un 40% de todos los módulos bueno pues por la mañana el desayuno inmediatamente el departo de medicación en el departo de la medicación fijaos un 40% tomando benzodiazepinas esto por la mañana temprano y según nos tomábamos yo me incluyo la benzodiazepina cuando yo no lo he hecho habitualmente si se lo hice temporalmente estábamos esperando el reparto de la metadona a las 11 y media de la mañana se producía el reparto de metadona repartía la metadona y a mediodía veías esta era la foto del patio aquí está el patio luego hay una sala que tiene el patio de los baños en la sala hay mesas donde se pongan las cartas al parachí bueno pues esas mesas estaban ocupadas por mis compañeros dormidos con unos pelos institucionales porque la droga se la había proporcionado a la institución o en el patio tirado con los oídos con unos pedos es mentira es absolutamente mentira o sea lo que hacen es jolgarte la vida y claro para estar soportando la tortura de la cárcel te ofrecen droga la gran mayoría tienen antecedentes de haberse drogado anteriormente yo digo un 40% de estimación en una cárcel que éramos 1700 pesos increíble y que quieres y te ofrezcan que te metas que participes del programa de la metadona porque vas a obtener beneficios penitenciarios colega cuando jamás has consumido heroínas la metadona es una sustancia que tiene una estructura melocular muy similar a la heroína y se supone que la utilizan temporalmente para evitar que de la heroína o sea te meten preso estás enganchado con bono a la heroína tienes síndrome te dan la metadona y en un par de meses tres meses la metadona se te retira y ya no toman nada así debería de ser bueno que tengo compañeros que tienen 16 años tomando metadona ahí dentro eso que significa que es el Estado quien trafica de una manera salvaje a los llevadores a los pederastas a los pedófilos que no hay casi nada un 1% les tratan de puntísima madre les protegen los guardias les dan los mejores destinos rápidamente porque son no chivatos la mayoría tienen los beneficios penitenciarios salen de permiso vuelven a violar les vuelven a dar permiso ¿cómo? ¿cómo? aunque normalmente son hombres y los que vigilan también son hombres sí, sí, sí son igual son igual hay carceleras también hay carceleras también dentro de las carceleras de hombres hay carceleras también pero son hombres también claro pero que les tratan vamos claro que tienen allí de machaquilla tráeme el café límpiame la garita y tal pero si necesitas cualquier cosa lo tienen muerto que te haga un uniforme para salir de permiso sí, hombre y protegido para que nadie te pegue o sea porque sí porque son así de cabrones privilegios hija mía porque los carceleros en ellos ven un referente se parecen muchos a los carceleros o algo así se ven de parecer tienen que tener cosas en común y se caen pues son abusones como ellos pero si tú vas y eres el hijo de un obrero que lo que dices es aplícame este derecho mamón que lo pones en tu reglamento penitenciario ya eres muy peligroso por estar diciendo que te aplico un derecho que ha puesto en su ley orgánica o en su reglamento o si intentas jugar eres muy peligroso no te joder como no te vas a jugar pero pasa como con todo ¿cuándo se habla de mujeres en las cárceles? nunca jamás yo llevo dando charletas con la historia de los libros pues como 4 años ¿cuándo se habla de las mujeres en las cárceles? nunca de las niñas en las cárceles de menores nunca ¿por qué las mujeres no hablamos de las mujeres? que se quedan sin sus hijos a los 3 años ¿por qué vengo yo a hablar aquí de un hombre que sufre o no sufre? que también digamos que también forma parte de pero bueno vamos a ver las mujeres claro en ese proceso de tiempo en esos 4 años yo he conocido mujeres que han pasado unas dificultades o sea surrealistas de verdad surrealistas en silencio y que las han violado en la cárcel los carceleros sin poder decir nada mira ha habido un vídeo rodando por Facebook de una chavala que se llama Raquel yo no sé el tiempo o sea no Yolanda se llama yo no sé el tiempo terminar la chavala hacía desde la cárcel un llamamiento por favor que se estaba muriendo que necesitaba un médico o sea a través de alguien que la pasó un móvil en fin bueno pues aquello ha estado como como una semana dos semanas dando vueltas por Facebook claro una intenta ponerse en contacto la chavala era de no sé dónde pues no se puede hacer nada pero joder Yolanda está ahí y mucha gente lo hemos visto casi que 300.000 personas han visto ese vídeo ese vídeo joder no hacemos nada ya no es por no hablo en concreto por las mujeres sino en general pero de la mujer no se habla nunca de la mujer no ahora llega la moda de lo moral que yo lo respeto todo pero es así de lo moral de que el hombre es un hijo de puta no hombre no hay que hacer un ten con ten con pero ya que ha crecido muchísimo la población teclusa mujeres las quitan los hijos tienen un sufrimiento enorme una vergüenza enorme porque parten de la base de eso de que la familia reniega de ella ya de antemano que se puta que se yo que se tal y que se cual los maridos no las visitan los maridos no las visitan ellas visitan a los maridos en todo caso también es muy curioso porque yo todas las chavales que tengo presos que voy a verles siempre es la abuela la hermana la hermana siempre soy la mujer que sí me vais a la única soy la mujer pero chicos chicos no los colegas se olvidan yo lo puedo decir por preferencia propia ni mis hermanos o sea que va ni mis hermanos todas son mis madres que quieren igual pero te quieren igual pero te quieren igual pero te están pero te están y de verdad son las mujeres la madre la hermana la compañera son las que están de verdad y sin embargo con las mujeres si queda empresas los compañeros somos tan cedos que las dejamos ahí es que no lo hago no necesito yo creo que cuando estaba yo ahí las más chivatas eran las tías por ejemplo yo no me gusta hablar con ninguna piba de nada porque eran unas chivatas todas la mayoría quitando alguna en menores pero sabes por qué no era culpa de ellas era porque como los seguridad por ejemplo eran mosquerosos entonces ellas conseguían cosas sabes lo que te quiero decir era como una cosa que no la puede echar la culpa a ellas porque es como cuando dicen no es que los chinos no pagan impuestos bueno los chinos aprovechan una situación no tienen que pagar impuestos pues tiran con la tienda todo lo que pueda pues esto es igual pero la verdad es que yo hablaba poco con las tías porque como se tiraban con la psicóloga hablando sospechosamente horas y horas y horas y horas y horas y horas hablando con la técnico y tal y no me gustaba hablar de nada con ellas porque como que establecían mucha más relación con el equipo técnico y los educadores no por lo menos en menores lo que yo vi un poco al tema del tema de la droga el lunes con su larga trayectoria y tal se pierde y con todas las amiguitas contaba un poco lo que comentabas tú que como la droga se utilizó como herramienta de represión para chavales que estaban dentro de la zona de la muerte y en problemas pues como que quería como traer la reflexión de cómo se parece el efecto que causa en la sociedad social la droga o la carne o sea como esa rámita de represión la droga sirvió para representar un sistema carcelario que lo crece exponencialmente ¿no? el crecimiento de también la otra dirección ¿no? dentro de la propia cárcel se potencia se consuma de la droga porque es tanto legal como legal porque al final como que los mecanismos necesitan las cárceles la droga que dicen que eran los presos se lo pisa y se los permisos claro que es verdad que meten algo pero las grandes cantidades las meten los carceleros ¿alguien lo duda? no creo que no aparte que descaradamente como os he dicho ya perfectamente el Cepinas que participe este programa metadona y no he contado y cuando me clasifican la primera vez que me condenan os voy a contar lo que dice que es una cárcel ¿no? cuando me clasifican la primera vez estoy preventivo hasta que no te penan hasta que no te hacen el juicio tú no pasas a ser un penado una vez que estás penado entonces ya te clasifican en primero segundo o de normalmente primero o segundo grado este grado es donde ya te van a carcelar primer grado es el matriculoso de castigo digamos y cuando me clasifican existía solamente un penal en toda España para menores para menores de 18 a 21 años que nos llevaban allí a los menores de 18 a 21 años que consideraban que éramos los más revolvedades de España bueno pues llegó a la prisión de Verón una prisión viejísima construida encima de un cementerio y en un valle que está metida con varias vallas en redondo una detrás de otra arriba y alucinas y yo era un niño con 18 añitos con 19 años acababa de cumplir cuando me clasifican y me llevan allí me tienen en observación de conducta que es en celda de castigo dos meses que tienen para observar y tal y luego te sacan a una brigada donde porque no son celdas individuales son brigadas donde estás con otros tiendes de otros niños bueno pues cuando me sacan de celda me encuentro con los dos poderes de dominación que hay en la cárcel por una parte los carceleros que te joden te repimen te sancionan pero por otra parte veo a los denominados presos que se creen más chulos más fuertes que otros y abusan de los débiles de tal manera que ante mis ojos veo como uno apuñala a otro para robarle unas zapatillas otro mata a otro para robarle un chándal otro la atraviesa así de la balada jugando al parachis porque dice que la había violado claro yo en fin yo siendo un niño digo o sea aquí la vida no vale nada anemorizado claro lógicamente al final logramos acabar con estos tíes logramos que se refugiaran pero hoy en día todavía siguen de hecho la asociación APRE acabaron con ella porque el 14 de agosto de 1991 Julio Rocco Navador que estaba conmigo en Teruel en el año 85 estábamos allí esperando los dos y también estaba Miguel Anguita Miguel Anguita era un pie de estos fruticos que abusaba de los débiles en este caso abusaba de Julio Romero Amador a mí en este año en el año 91 me llevan en el mes de mayo a un juicio por un intento de fuga que vengo en el hospital Mora en Cádiz en Puerto Santa María estando allí salí intenté me sacar a la consulta intenté irme a la carrera no pude recolocarlo entonces me llevan al cabo de los dos años en el 91 a juicio me encuentro a Romero Amador en el economato me ofrece un cuchillo así que saca de la cafetera un cuchillo bocino me dice si quieres coger a los guardias yo venía de un asalto me habían asaltado en herrera tenía el cuerpo amoratado estaba hecho polvo yo digo guarda ese y me dice voy a salir al cuchillo 3 y voy a matar a Languita el Languita el que iba de aquí estaba en el cuchillo 3 este ahora estaba en el cuchillo 2 llevando el economato que es un puesto de privilegio digamos está bien mirado es respetado si una persona lleva un economato es porque es respetada y me dice voy a salir y le voy a contar el cuello a Languita voy a salir al cuchillo 3 yo lo entiendo ah bueno lo entiendo no se la folló no sé si se le llegaría a follar pero si que abusó sensualmente yo creo que también le quitaba el dinero le metía su mal le quitaba la ropa le quitaba la zapatilla le hacía que le lavara la ropa que le hiciese el desayuno o sea que tenía de machaca en términos carcelarios entonces yo entendí y dije bueno está alto es normal que le quiera matar me llevan me celebran el rejuicio por un instituto de Cuba me trasladan a Badajoz de Badajoz a Almería y en Almería el día 11 de agosto del año 91 estoy corriendo en un patio pequeño con otro compañero con Víctor Jopil Catalán haciendo gimnasia y con la radio puesta y el boletín de noticias dice un interno decapitado otro en Puerto de Santa María le digo yo a mi compañero a Jopil Catalán le digo está su Julio Alanguita y los guardias me oyen porque está sentado en una dejas que hay detrás que es una estación muy pequeña entonces cuando tú hablas con tu compañero te oyen los guardias y en el siguiente boletín efectivamente Julio Romero Amador ha decapitado a Julio Alanguita y tal que ocurre que es en ese mismo momento es en el Puerto de Santa María cuando le decapita pues salen las puertas de otras celdas salen más presos elabora hay uno Antonio Lóza López que perteneció a la asociación a APRE desde los inicios elaboró una tabla reivindicativa y la firma con APRE ¿qué ocurre? que Julio Romero Amador va a hablar con los inspectores de la dirección general con el juez de vigilancia con la cabeza de Alanguita en una mano y con un cuchillo en la otra y Antonio Lóza López va con la tabla reivindicativa filmada en nombre de APRE APRE no tiene nada que ver con el ajuste de cuentas no, no, no lo que pasa que Lóza era un chaval muy castigado por la medicación psiquiátrica estaba hecho polvo de hecho a los meses muere de dos cánceres hay un puerto de Santa María este chaval en Lóza López pero ¿qué hacen los cáncereros? mezclan churras con merinas y dicen ya está APRE corta la cabeza a sus compañeros juega fútbol en el Valle con ellos y no me distira y así acabaron con APRE y impusieron con esta movida el régimen FIE que no existía nos reunificaron en cinco cárceles en España en Badajoz en Valladolid en el Hueso en Sevilla y en Valdemoro a unos 40 presos que consideraron más peligrosos y ahí empiezan a aplicarnos en el régimen FIE nos tienen primero dos meses sin salir al patio sin nada el gachabola las ventanas las quitaron el cochón no lo daba en la noche nada más y teníamos unas chancras yo me acuerdo que no quería ponerme el mono lo que hice fue una sábana hice un agujero me la puse hice discutir la tira y me la puse en plato lo que pasa es que me llamaron a comunicar y los guardias me chantajearon me dijeron si no te pones el mono no lo comunicas y tuve que bueno me dejaron comunicar cinco minutos porque nos tuvieron dos meses sin sacarnos de la agenda ni para asearnos ni para asearnos y a partir de ahí empiezan a aplicar en el régimen FIE que hoy está en vigor y hoy en una ceta FIE que antes podías tener con mucho una radio hoy tienes hasta una playstation tienes un teléfono móvil que no tienes nada todas esas guarrerías y a mí cuando conseguimos en la de la mancha que nos dieron una radio de onda media después de meses con un mono en la chala sin nada en la ceta ni nada cuando lo conseguimos porque nos pusimos en boca de hambre no conseguimos nada nos dieron una radio de onda media que lo que hizo esa radio fue quitarnos de pensar en cómo nos jugábamos pues hoy en día que no tengo radio radio, televisión playstation teléfono están en la ceta como radio entonces si pegan a mi compañero los guardias yo me pongo dos auriculares y me hago sordo en vez de coger y a correr a la puerta y cagarme en la puta madre del guardia y decirle que deja a mi compañero no porque mañana tengo visales o me van a pasar conjunta para ver si voy a dar mi permiso y no me importa mi compañero eso es muy cruel eso es absolutamente cruel y real o sea que debido de la agenda es que no no el móvil no el móvil está prohibido pero se lo meten en el culo y tiene mucha gente móvil en la casa pero las playstation la tele entonces sí te dejan hoy en día sí no no te lo traen ellos y tu familia te lo puede meter no lo compras a través del servicio de manduría que normalmente te lo venden con 15 y bueno quería preguntarle a Anchi pues que ya que ellos también nos han contado sus experiencias y tal que también tener la oportunidad que tú nos contaras más yo empecé a grabar en un jovencita tenía pues 13 años que te he a tomar anfetaminas y a los siempre me engancé a la herida sobre el lo van a ir a la herida y en la ciudad de San Juan bueno la novela se desarrolla en el cruce de Villaverde porque aquí estaba todo el medio y bueno pues pues se van a escalar de una forma normal de una familia numerosa con mis hermanos muy revolucionarios todos he hecho a falance montañeras en fin me empecé a robarme y con 15 años pasé de mi primera estancia con un psiquiátrico porque entonces eran curas de sueño y les pilló a la gente mayor desprevenida no sabían que hacer con sus hijos y bueno pues ya lo que os he comentado en mi caso por ejemplo el frente de la casa paradójicamente de la de Caravance hay un hospital psiquiátrico seguramente que no sé si se han visitado un hospital psiquiátrico no lo sabe nadie lleva toda la vida lleva toda la vida yo no lo sabía se hacían curas de sueño sí, sí, sí efectivamente eso era el hospital me decía el hermano esperaba a mí la familia pero como era explícale cómo era la vida de sueño además que te pastellaban una semana o dos y luego te tirabas y te volvías a enganchar claro si te quedabas pero la pastella se cabeza la heroína me ha pasado yo recuerdo cuando entré allí era un sitio de gente de pasta la gente que se ha querido hacer las curas de sueño y recuerdo que había un estaba la hija de un director de teatro estaba la hija de un pintor estaba el hijo de suñe de avidesa en fin que aquello era para todos por eso os digo que no hizo excepciones aquello fue para todos fijaros si han pasado cosas ahora tengo 54 años la vida es la vida, la vida, la vida es la vida te da tiempo a hacer de todo la vida es una aventura y hay que vivirla y hay que cuidarse porque después ahora ya con 54 años miro para atrás ya no hay nadie ya escribió mi novela y mi historia y mi vida y este momento que hay aquí hace muchos años que no vivo pensando en que será mañana ni que tengo un proyecto no, no tengo un proyecto llevo 32 años con VIH he tenido hepatitis C ahora ya he llegado a tiempo con el show party y bueno pues ya no la tengo he vivido 32 años pensando si mañana iba a existir para mí entonces la jugada esta también la crearon las instituciones el tener a las personas que quedamos claro, ellos lo hicieron con el fin de exterminar a todos o sea de exterminarnos a todos pero algunas tuvimos pues igual estábamos hechas de chapa o de tuas el caso es que seguimos aquí y esto lo creó la institución también porque luego después de las instituciones que nos tocó pasar el psiquiátrico que pasé con un 10 años después de marchar patriarca y sube dos años de pareja todo de bestiar se convenció luego en una secta pero a mí me pilló en lo bueno porque se abrió en el año 81 por un señor que era no sé si era alemán o de norueva o por ahí es que no lo sé que se dedicó en los años 70 a recoger gente de la calle y empezó con los alcohólicos pero vio que el tema de la heroína estaba de la hostia y empezó a coger a chavales a proponerles a chavales que estaban enganchados a la heroína pues a ir a sus centros los centros eran lugares que ocupaban monasterios palacios bueno yo hice la admisión que lo cuento en la novela os va a gustar la novela eso es el patriarca ¿no? se fuga del patriarca es una fudista cuenta la fuga en el libro que fuga no la fuga parece que eran las teresinas lo habían habitado siempre antes de ellas lo cedió una condesa entonces el palacio era una flipada yo entré con un cegatec tenía 21 años y aquello era todo lleno piano una sala de ballet pero un mogollón de gente fijaros las vueltas que la varía toxicómanos gays asesinos alcohólicos cuando antes había pertenecido a toda aquella andarla bueno pues aquello para mí fue una flipada y dije aquí me quedo claro si es la oportunidad claro yo llegué con un gran medio de heroína y tenía que transcurrir el tiempo iba a estar pasando un síndrome el síndrome duró pues mes y medio y después de que aquello pasó pues ya empecé a plantearme de que bueno había conseguido dejar de drogarme si podía vivir sin drogarme porque claro cuando yo empecé a drogarme no había empezado casi ni a vivir yo no sabía que la vida de aquí de cualquiera yo me acuerdo que estaba sentada porque mi madre tenía un puesto de tabaco en la gran vía y yo recuerdo que estaba ahí sentada viendo a la gente pasar y siempre lo recordaba y decía ¿cómo conmigo? sin drogarse ¿no? sin drogarse no lo entendía porque había ¿cómo se puede vivir sin atracar a un banco? qué mono ahora ya lo veo ves esto lo había hablado pero son pequeños detalles que dices joder la vida es esto luchar por ti luchar por los demás hacer de la vida un mundo mejor o sea hacer de la estancia aquí algo mejor de lo que hacemos o sea hombre que seamos buenas personas es que lo que importa que seamos buenas personas que no nos engañemos a nosotros mismos tanta tontería cada uno pues entonces somos defectuosos pero sí que es verdad que nadie está libre tampoco tenemos que estar ladrándonos todo el tiempo que lo que antes era la herida y nos dejó enfermedades muy ruines porque es verdad que fueron enfermedades ruines a todos los enfermos yo se les decía a mis amigos digo hay enfermedades que dices bueno pero hay enfermedades ruines el VIH es una enfermedad ruina porque desapareció medio África sobre todo en niños ¿vale? en la cirrosis imaginaros además dices cirrosis y ya automáticamente alcohol el hígado podredo no tiene por qué la cirrosis el hígado cirrótico en el estadio de F5 que creo que es lo máximo pero bueno vamos a ver a mí ya no me preocupa a mí ya esta historia de las enfermedades ya dejó de preocuparme porque mirad ha pasado tanto tiempo porque todo esto se hizo negocio por todos los sitios empezó el VIH ¿qué pasó? que se abrieron se abrió la panacea a fulanito de tal que resulta que te miraba el karma y que te experimentaba y te pasaba un péndulo por una hora de fe todo eso lo he vivido y lo he pagado o sea lo he pagado que se hierva que se agua de mar y me he dado 18 años corrando ahora soy jubilada pero es verdad que en ese proceso de tiempo vas descubriendo que todo es una pirámide todo es una cadena de gente de gente sin escrúpulos de gente sin conciencia esos están inundados y son pocos lo que pasa es que todo lo hacen muy mal y muy sangrioyento y luego están los buenos que son muchos más que somos todos nosotros que yo creo que sería tan sencillo acabar con sus formas yo que sé y hacer el delimido hace mejor mañana vamos a atacar bancos quedamos ahí a hostia nos vamos a atacar a atacar bancos y a saltar a comisaría que sí hombre a hostia limpia mira si entramos en cada banco a mí me dejáis que le dé una hostia que así pan pan de pueblo con la magal abrenme la caja marca y los mostradores yo me encargo de abrirlos y los cajes me vas a decir me vas a decir cómo se tienen que abrir no pasa nada entramos con un con un como se llama porque no es heroína pero lo que lleva el deporte dejaron los documentos seguramente que están medicinas hasta el polvo falta de quimioterapia todo eso hará una generación o sea hará que la generación que lo consume ahora dentro de 20 años sea una generación esquizofrénica pero sí es horroroso y es que no es broma no es un peligro veneno puro porque antes tenían la ventaja de que si te ponías heroína podías poner una heroína a un 60% y cocaína a un 95% me he puesto pero es que ahora mismo cualquiera que tome o compre cocaína o heroína porcentaje porcentaje estaba diciendo tiene porcentaje como está ahora no pero es verdad un 4 o un 6% lo máximo que encuentras es la heroína en la cocaína a lo mejor se encuentran un 10% antiguamente no uno se drogaba y sabía que era droga pero es que ahora es veneno directamente o sea los chavales o las chavalas que componen esa guarrería no se están drogando el efecto que causaba la heroína no le va a causar ese efecto a lo mejor un poquito pero el efecto real le está quitando la vida es increíble ¿y cuántas chicas? ejercieron la prostitución nada más que por culpa de la heroína pero no porque fueran más frescas o más gordas no es porque cada una son de una manera y ya está y hay momentos en la vida que en un solo momento me decían en la sala de los chavales nos decían pero bueno igual que dijisteis que sí y ahí se había dicho que no claro pero decimos que sí es que no tiene explicación ninguna y es lo que ocurre claro que había hasta se lo inundaron todo hombre tú estás esperando un camello a las nueve de la mañana con un síndrome de lastimencia que te está matando o sea que te está quitando la vida o sea que te está guiando en medio que no sabes ni dónde estás ni quién eres que no ves que o sea todo es horroroso y llega el camello baja y hay tres mujeres esperando para comprarle y coge y una de ellas no tiene dinero claro las otras dos ya después de estar metida en el mundo de la heroína ya no hay amigos ya eres tú después tú y luego tú si tú no tienes búscate la vida que es lo que he hecho no solo las instituciones en la gente de a pie hay muy mala gente y dentro de las cárceles hay mucho hijo de la granjita con perdón que a mí me gusta hablar mal pero es verdad que es que aquí no se libra ni el tato entonces hay que empezar a hacer todo eso no tiene nada la fuerza necesaria para que hoy o sea para que dentro de 30 años no hay una idea que contamos yo estoy contando se dice muy fácil pero no yo sé que hay gente como Pablo como muchas personas que yo conozco y que no han hecho conmigo lo que quieren con ellos ha sido hablar pero sí que es verdad que hay gente que es padre dentro de las cárceles hay gente que no lo encuentra pero fuera de las cárceles hay más que vamos pero el ser humano debe ser bueno no se puede ser mal porque no se puede ser mal ni fuera porque no tenemos que ser buena gente nos van intoxicando nos hacemos libres de tóxicos y nos van metiendo pul, pul, pul no se puede ser mal señor Lilo ¿cómo fue el tipo de tóxicos que no se me ha gustado de vivir sin tóxicos pues sí en un principio sí pero me jugué y luego un poquito luego otra vez lo vi engancharme me maché muy fuerte eso es como un año y medio de dos años ¿vale? con una metadona pero ya empezar ya me había puesto a trabajar entonces me recomendó me invito a que yo al barrio entonces era la alcalde de Madrid y mi madre como era vendedora de lotería de la Puerta del Sol esas mujeres bueno vosotros no es el haber conocido pero vuestros padres son los que son nuestros abuelos más había un corrido de mujeres siete mujeres que vendían lotería en la Puerta del Sol una de ellas era animal llevaban manila cívica bueno pues tenía mucho acceso al ayuntamiento pues entonces el alcalde era lo mejor que no va a hablar ¿qué pasó? que todas tenían a mis hijos o psicómanos y subieron a hablar con ellos y entonces llegó la época de esta abierta y les dijo que salió a las puertas de esta abierta no a nosotros sino a toda la juventud de Madrid que subvencionaba además la estancia allí después se convirtió en una secta pero estos años que yo os hablo fueron maravillosos en esta abierta es verdad y la gente que quiso ir a dejar la droga lo consiguió y se experimentó que se podía vivir sin droga y además era campo era montaña en fin estaba saliendo y lo que hacía aquí el domingo que te ibas a la perra al canal que era bien bruto porque te estaba poca mañana y aquello era sacar a las ovejas y las fofos en fin cosas hacer el pan cosas que molaban un montón después de todo lo que trae con ellos entonces el don Enrique como tenía un contacto con la abierta me lo comentó al posible en el corte interno me quisieron porque había robado mucha luz pero el señor que es el Ramón Ares que es el padre de mi abuelo que luego su descendente y él también es pacista me dijo que bueno que no vamos a dejar la ocasión me recomendó a un sitio de limpiar en la sierra y me puse a limpiar como una campeona porque me toqué una encargada que salía toda mi vida alguien se la había montado y lo salía todo y me trató con un respeto y con un mimo que me tiré con ella dos años y ahí pasé a hacer encuestas y ya me lo vi y me lo vi casi que estudié con la psicología porque me tiré 15 años tocando puertas revisando a la gente que opinaba sobre ti cuando llegaban encuestas sobre la duda que es todo mentira o sea todo es mentira hice un estudio político donde ganó el PSOE o sea donde ganó el PP y que va entonces nos fuimos con empresa mogollón de ella mogollón de compañeras inventando encuestas todas las noches ¿sabes? o sea pero bueno a mí me deseen me hizo desarrollar como persona y después me pasó como enferma y ahora ya no a poco me pasó a la duda de que está en instituciones pues nada psiquiátricas porque yo no he pasado por la tarde porque yo me he dedicado a jugar pero muy personalizado muy individual yo iba a la calle de cerrarme bueno ya no he hablado de que me iba a la calle del arte bueno conocía de las lugares donde había exposiciones de perfumes pues llegaba a ver mejor a un diseñador de o sea un perfumista y me llevaba una tirada de perfumes a algún lugar que ponían en una estantería y después pues me recataba con mi amiga de sacar lo mejor de allí y a eso me dediqué muchos años luego después ya no nos falta nada bueno pues ya ya me estaba buscando la cortada no nos falta nada y bueno creo que la vida es maravillosa y lo mejor que me ha pasado y entonces nunca hay que quedar en la coralla por nada es verdad que he pasado por de todo me violaron con 17 años he pasado por de todo en la vida y además lo recuerdo hacía mucho más antes que me ha hablado de esto y se lo conté a Javi hace nada hace un mes o así y fue porque vino la historia por lo que es la mierda de las instituciones y la mierda de la heroína y la mierda de todo y lo que os hablo de los familiares y de la mala gente pues una vez me regaló una chavita muy bonita y me la había comprado a mi madre con un esfuerzo hace décadas me había costado una pasta y la dejé de fiar tenía un empezaba a poner un chino y la dejé allí en la casa y eso me olvidará me dieron un gramo medio y una papelina más ¿vale? entonces yo sabía que me iba a buscar la vida y que iba a volver a por la chaqueta y me iba a pagar porque me habían dado para ponerme para irme a trabajar pues que les la conseguí pero aquella mañana no lo conseguí muy mal además muy mal en una tienda me enviaron una delicada de gorda y nos la salieron corriendo detrás de mí en fin muy mal ya iba muy nerviosa y muy mal pero claro yo tenía que llegar a casa y fue la chupa y la tenía que recuperar sí yo también no llevaba todo pero sí llevaba parte de mi y cuando llegué quise recuperar yo dije que la iba a recuperar se quedó con la chupa y se quedó con lo mejor de mi comunidad han pasado muchísimos años fijaros tenía 17 tengo 54 ya de que se marca toda la humanidad habrá quien sí claro y lo respeto pero no no puede vivir con eso ni con eso ni con haber pasado de los retos por un psiquiátrico ni con haber estado hecha una pena ni con haber estado de una persona pues ser enferma y haber pasado cinco veces por un hospital no puedes ahora me da cuenta que no puedes vivir el problema tienes que vivir de lo que has vivido para dejarlo y que no se repita o sea no es justo que una mujer tenga que pasar por la vida porque ha de estas cosas con el agradante de que encima no tiene que ir pues igual encima porque bueno ahora es lo mismo que lo otro no lo vas a ayudar con la vida que pena pues no pues yo me lleno de eso de vosotros que me escucháis me lleno de julio que es una parte importante me lleno de marcos me lleno de mil personas entonces si vais a desarrollar alguna para ayudar a alguien hacerlo de verdad o sea no con el corazón solamente porque que va si vais con el corazón vais a quedar un paledazo que era otro pero si que es verdad que si no hay luces se me ha dicho a su vida muchas hostias y bueno la vida la vida la vida la vida pero dijo Camarón otro también yo lo diría yo lo diría no vamos para atrás y si le di las novelas dijo las tres porque yo con la dejo yo me enamoré la he dejado ahí increíble y la mía es un cachito de cosa pero muy bien la mía es un deprisa deprisa al final hay un capítulo que está publicado por muchísimas revistas en el mismo capítulo intento hacer un ejercicio de reflexión y bueno explicar lo que es un jugador lo que pasa es que es todo un deprisa deprisa de la región probando y transformatorio oscuro al fin y la verdad es que la verdad es que es un jugador y así tan importante para mí es que la verdad es que ahora después si te esperas te llevamos ¿dónde vas? a Tetuán ¿a Tetuán? me dice podemos llevar ¿seguro? claro si no me quedo más rato es que no me quedo te llevamos nosotros a las cinco y media uy si yo la he vale no sé si no se tienen que venir porque igual porque igual hay clase y no me sabéis que me iba a preguntar pero el bajo no es pues si no es que yo no os quiero molestar cojónme bueno si yo no vas a molestar nos dejó de la turboneta anda tener ruedas como la silla te llevo allí estamos muy cerca de todo ¿dónde estamos? entonces ¿estamos cerca del parque? sí estamos al lado del parque bueno tenemos hasta las cinco así que bueno queda media horita porque vamos a ir con las últimas pertenidas y tal y un poco de ah vale 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 ahora ya tenía una horita y todo lo que 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 el mío está en pdf por ahí por la red y pero si si se encarga en teoría si lo encargas te lo tendrían que llevar ah sí la malatista creo que con hoja con hoja donde está un libro en papel que se quita lo digital saca algún ejemplar mío más que no queda traficante de sueño traficante de sueño y la malatista en el mío hay hay ilustraciones de mal el joyero el joyero cabrón también el joyero cabrón el joyero cabrón es cuando lo tenéis en el árbol en la azotea arriba está por una bandera pero me dijiste que lo hiciera más chiquitito no te acuerdas hay uno que te gustó mucho hay uno que te gustó este que te gustó el módulo de herrera de la mancha el pulmón claro y está la boca cosita tuya sí pero ese no es ese que le digo yo yo te digo uno de un tejado este no es el tejado está apre y es tanto se le empezó mira ah pero que este es igual ese es el joyero porque es esto todo lo que quieras es un bolero de acuerdo ya verás letra es el capítulo es el marzo es el alcalde la cajera o a la caja es el agua que pone apre No sé, tampoco estamos igual, dices, igual. Sí, está la por allá. ¿Está bien, todo bien? No sé. ¿Moyera no viene nada? ¿Moyera no viene nada? ¿Moyera no viene nada? ¿Moyera no viene nada? ¿Perdóname, conmigo? ¿No pasa nada? Yo con Rami, venga, se me llevo la botella. Hanna. Hanna con J, con J, con A, otra L y otra. Hanna con J, con J, con J, con J, con J. Hanna con J, con J, con J. Hanna con J, con J, con J, con J, con J. Hanna con J, con J, con J, con J. ¿Cómo podemos? ¿Puedo ir a pintar la puerta o ir a poner el cartelito? Tengo cosas legales. No puedo apartar, venga, no me gusta. Porque, además, es cuando tienes tu cuenta. Pero otro, está bien hacerlo de vez en cuando, pero es que... ¿Pero que estás en mi bloque? Gracias. Gracias.